Oye, son las 10 y un minuto ya. Empezamos. Bislúdica, episodio número... Bislúdica, episodio número 185. ¿Vas a meter la intro antes? Es que no se entera nunca. En serio, tío. Tienes que hacer una sola función en el programa, caro. Es acojonante. Me dejaste con el toma a medias y me sentó muy mal. Es que se me escapó el dedo, tío. Tío, ¿en serio? Tienes que hacer una puta función en el programa, caro. Solo tengo que coordinar una cosilla y... ¿Empezamos otra vez? ¿Lo intentamos otra vez? Lo trae, lo trae. Bislúdica, episodio número 185. Toma 2. Hola, hijos de V. Bienvenidos a Bislúdica, el nido de Eurogamer sin corazón donde analizamos las novedades que se compra Clint, las mierducas que se compra el calvo, al que no vamos a tardar en enviar al rincón legacy como siga por esta línea, las ranciadas que juega Rivas y los pepinos que juega Carte, pero los que siempre ganan amarillo. Así que ponte cómodo, hazte un cola cao y saca el papel higiénico que arrancamos. Con este riff empieza la temporada. Se me apasa el verano y no he jugado a nada. Pero con Clintito hay que tener más cuidado. Se ha vuelto a Veritraser. Cambió cubos por dados. Y ahí está Calvo metido en el armario, huyendo de la gente, jugando en solitario. Nos farda en las ribas de sus pinzas tuneadas. Moviendo apilamientos de fichas clipeadas. Ahí llega Carte por si estabas en vilo, con el carro vacío y con los co-co-trilos. Trullacos, juegazos, con miles de movidas. Te los analizamos después de una partida. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislúdica. Un saludo de quien te habla, David Arribas, y vamos para allá. A ver, Calvete. Pues ya, ¿así? Sin anestesia ni nada. Espera, voy a por la vacina. Si quieres hacemos otra. Ah, no, pensé que, joder, macho, no me enteras. Que era para presentarme. Pensé que me ibas a preguntar y a algo has dicho. A ver, Calvo. Que bajes la cámara que se ha hecho. Joder, la polla. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Toma dos. Venga, siguiente. Joder. Carte. Muy buenas, esa audiencia. Que cartesios tendremos en el programa de hoy. ¿El banco chusquero de la muchachada flipada o el Eurogamer cínico? A ver, nosotros lo escribimos y ninguno de los dos va a gustar a Clint. Bueno, chavales, la semana pasada no estuvo Clint, no se notó, hubo territorio Barton a Pajera y hoy venimos, igual, aquí los paladines del Eurogame, Cartesios y Amarillo a traerlos la calidad. Venga, vamos. Siguiente. Clint. Buenas noches, malevaje. Vuelvo porque os voy a decir una cosa, tenemos a la muchachada flipada y hay otro grupito que ha formado Carte y Amarillo que lo vamos a bautizar como la llamada del ahorro. No se compran un pute euro, llaman a un amiguito para que le expliquen un euro y no... Y nos ahorramos hasta la explicación. Se la ha muteado. La ha muteado, es que no para de otrolearte. No cojas el puto micrófono como Julio Iglesias, cabrón, le das mal mute, tío. Ahora. Empieza otra vez de lo de buenas noches, lo de muchachada. Pon el micro, pon el micro que se te ha desconfigurado. Para tres segunditos, os te voy a preguntar una cosa importante, cojones. Se te ha cambiado el micro, ahora se te ha cambiado el micro. Ahora te has puesto el micro del teléfono de baquerita. Empieza otra vez, empiezo otra vez, pon la intro otra vez, tío. Bueno, por esto no vino Clint Barton. Ahora me vi bien, ¿no? Sí, ahora sí, Clint. Y lamentablemente sí. Os tengo que comentar una cosa, chavales. Os tengo que comentar una cosa. El grupo de la muchachada flipada se ha incrementado con un nuevo grupo que es el grupo de la llamada del ahorro. El amigo Carte y el amigo amarillo han decidido seguir con su política de hace diez años de no gastarse un duro, no comprar un juego y se dedican a mendigar partidas a la gente, a la buena gente, a los buenos eurogamers que damos todo, damos la vida por enseñar las cosas y están dedicándose a chupar eurogamers que no juegan en mesa, que no tienen ninguna sensación y así es que nada y no se gasta ni un duro. La llamada del ahorro viene a saber. Mira, como dice Asier, en vaselina nos ahorramos porque nos está pegando pero bien, hermano. En vaselina nos ahorramos porque nos pega duro el cabrón ese. Este, este, este cabrón es el que nos explica los juegos. Os digo una cosa, os están dando vaselina porque os están cantando a la orejita porque como estáis acostumbrados, ay, miro el modificador, miro la tablita, ahora miro el tiempo, todo muy contenido y este juego es igual y claro, cuando os encontráis un euro despiadado donde os cantan al oído las cositas del barquero, ahí ya duele. Hermano, 20 y te cantamos marinero de luces. A ver, si te sacas 80 puntos, colega, nosotros atacamos 20, cabrón, cuando quieras, 20. Cuidadito con amarillo que se ha vuelto un power gamer, eh, que yo no le he visto tan competente y no competitivo. A ver si es que hemos bajado el nivel, Carte, a ver si es que seguimos con el nivel por los suelos, Carte. El unicornio de este yo hizo mella. Pero ojito con amarillo que puede ser campeón del Praga-Casputurekni en 2021. ¿Quién integra la muchachada? ¿Quién integra la llamada del ahorro? La llamada del ahorro es Asier que nos pega unas colas que nos deja listos de papeles. Luego tenemos a Alberto que ganó la partida ayer porque en un momento despistamos y no sé qué estaba haciendo ahí con las fichas y luego ya estamos pues Carte y yo ahí batiendo en el cobre, hermano. El grupito de la llamada del ahorro. Ahí lo tenemos. Sí, sí, sí. Pedazo de grupazo. No, pero bien, estamos probando bastantes juegos y la verdad que con Asier de puta madre porque te pega el juego al pelo eso sí, luego te pega un repaso que me cago en su puta madre. Calvo, ¿tú qué piensas de esta gente que no se compra un juego y que no lo prueban en mesa que les da tiempo a pensar y que encima les cantan al oído? ¿Qué piensas? Cuéntale. No, no, respondele con qué juego voy a comprar. Me da igual, me da igual. Me dice esta tarde ¿vas a hacer pedido próximamente? Y le digo sí. Y me dice ay, pues si mañana si me puedes conseguir que mañana llegue el juego este te lo pillo. Mañana es lelísimo. En serio, mañana ya? Qué bueno arriba es, tío. Qué grande eres, tío. Entonces le he dicho que mañana es imposible y me ha dicho entonces ya no lo quiero. Te vas a pillar el Praga, ¿no? ¿Cerdo? Te vas a pillar el Praga, ¿no? No, el Beyond the Sun. El Beyond the Sun. El Beyond the Sun. A mí también. Beyond the Sun. ¿Hay alguien que dio un calvo de oro a un juego que se llama Beyond the Sun? No sé, no. ¿Qué estaba escuchando? No le hicimos ni puto caso. Es más, como sigas así y esto es lo que voy a hacer hoy. ¿Vale? O sea, tú ahí sigue llorando. Si tienes pelusa espabila. ¿A quién hacemos prisioneros? Bueno, yo tengo un par de cosas que preguntaros porque, bueno, he visto una tendencia últimamente en la BGG y en redes sociales pero antes de comenzar veréis que ya he logrado montar la tienda en bislúdica de las tacitas de los cojones ya aquí las tenéis que se me cae el mentapoleo y entonces ya podéis hacer vuestros pedidos en la taza y de momento las he puesto todas a 6 euros de oferta porque, bueno, el que llega y el que la pilla ya está. Mañana enviaré un correo a toda la gente que lo tiene reservado pero como lo he acabado y por la tarde todo ya lo he colocado ya se puede pagar y ya se puede hacer el envío y tal aquí tenéis las tacitas. Dime. ¿Por cuánto me va a salir a mí? A ti yo te voy a enviar una. Que sepáis que nos ha costado cada taza que nos ha costado cada taza 30 euros pero como somos majos bueno, tampoco tampoco que vayamos a ganar mucho pero bueno aquí en el chat están diciendo que a Carte le va a costar 12 ¿puede ser? A Carte son 14 El gasto de envío Eufree y ya gasto de envío aparte, ¿no? Más el IVA el IVA y los gastos de envío en dos olas primero la caja y luego el plástico de burbujas y luego la taza En serio si seguro es un superprecio es un superprecio a la bancarrota sí, porque pensaba no vamos a ganar pasta pero por lo menos que la peña tenga su taza ¿sabes? Esa es la idea No desayuna por las mañanas Ahí está El sablazo lo vamos a meter cuando hagamos las copas de balón grabadas con el instituto Esa es la que quiero yo Esa es la que quiero Copita de balón Copita de balón Grabadita Lo que pasa es que eran caras, ¿eh? Chavales Ahí os vais a tener que soltar la mandanga Pero lo estuvimos mirando Como tomarse una copita de balón haciendo un programa un podcast y enchufándotelas como un campeón Pues nada Como los premios, Calvo Y ya están las tazas del instituto Barton disponibles Por un lado, ya sabéis el lema Sing or swing y por el otro el instituto Barton Cuando la estás leyendo ya sabes Nada, húndete Así que Y vamos a comenzar Mira, a ver Yo he estado viendo una movida estos días y quería preguntaros una cosa Y es la siguiente, ¿no? He estado viendo como un montón de gente está mochando estos días Gente ya viejuna en la afición que está mochando y gente no tan viejuna desgraciadamente Incluso un chaval un chaval joven que había visto que había muerto en noviembre y ahora estaban ahora estaban pues eso con toda la colección a ver qué hacían con ella Y esa es la pregunta que yo os hago porque claro ya llegamos aquí yo ya voy a ir hacia los 50 hay gente que haya pasado los 50 hay gente que tiene más de 60 tacos que no se escucha ¿Cómo veis vosotros el día que faltéis toda esa estantería que tenéis ahí llena de juegos ahí de cajas ¿Qué pensáis? ¿Se necesita una albacea lúdica o que haya se apañe el trapero con lo que tengan en las cajas? Explica Marillo que es una albacea Lo vendo todo y para drogas chavales Y me voy de aquí por todo lo alto O sea porque claro tío mira el otro día estaba viendo en un foro en la BGG en el foro de la muchachada flipada estaban comentando uno que había comprado una casa que el dueño había Qué raro de la muchachada flipada gente que palma Gente que pertenecía a la muchachada flipada Jovencitos entrando en la afición con hexágono Escucha escucha estaba es un señor mayor de estos y tenía más de 25 juegos que se había encontrado el tío en la casa que eran pues eso incunables o sea juegos que se venden caros y entonces pues que qué hacía con ellos dónde los vendía dónde los podía entregar para venderlos y todo eso se los había encontrado a la casa literalmente la casa tenía esos juegos ahí entonces claro yo os pregunto porque por ejemplo si Sasson según se hizo enfermo y perdió un poco la cabeza y le entró la demencia senil le vendieron los 60.000 juegos que tenía de colección entonces bueno seguirán vendiéndoselos todavía 60.000 eso no lo den los compró casi todo los compró hay dos empresas grandes en Estados Unidos que compran juegos de segunda mano y yo creo que llenaron la nave entonces la idea es esa vosotros cómo pensáis qué haríais en el caso de que pues oye te dicen tienes una desgracia te dice el médico vaya arreglando su tema arriba me cago en la puta empieza el programa así tío hay que empezar el programa tradición pero pensáis que necesitéis albaceas me cago en la puta yo voy a decir lo que yo pienso en el Instituto Barton ¿vale? el que venga de Trascarré yo no me pago no me pago ni el entierro fíjate lo que te digo así es que me la suda tío el que venga de Trascarré y a tomar por culo ¿sabes? ya está me tendría que pagar el entierro quedarse con los juegos quemarlos yo ya ni lo voy a ver así es que así es que qué quieres que te diga yo te preguntaba digo si es una visión hedonista ¿sabes? a mí me parece que estaría dejando una carga yo creo que la figura del albacea lúdico está bien nombrar a alguien que se encargue de todas esas cajas por ejemplo tú no tienes hijos pero por ejemplo yo que tengo hijos o tal pues a lo mejor quiero que alguien gestione eso y que pues se haga lo que sea ¿no? por ejemplo el chico este que murió en noviembre pues hay una persona que se ha encargado de todos los juegos los está vendiendo a un precio razonable y el dinero que está obteniendo se lo va a dar a su hija a mí me parece que es una labor guay o sea aquí hay un espacio hasta para una ONG o sea que te quiero decir que a mí eso me parece lo más lo más idóneo a mí me da hasta penica yo que soy bastante desprendido de todo lo material en general lo de los juegos me da un poco de cosa o sea quiero decir que estoy como clean que yo me piro pues que le den por culo a todo como si quieren prender la casa a fuego a mí me da igual con la familia dentro no o sea que lo saque primero pero los juegos me daría penilla un poco la verdad que se echasen a perder o yo que sé me gustaría que no sé pues sí algo así el instituto muere con él dice Stavrogin el instituto muere conmigo lo tengo clarísimo a mí esa teoría tío es que la gente esa que se dice me voy a hacer un seguro de vida no sé qué a tomar por culo el que venga pero yo yo tú no tienes ese problema pero tú imagínate hay gente que tiene pesadillas con el tema de que ojo es que si me muero espero que mi mujer no venda los juegos por lo que le he dicho que me han costado bueno ese es un tema ese es un tema no los podrá vender ni por eso fíjate lo que te digo ya ya pero bueno no pero era un temilla que me parecía curioso porque lo estoy empezando a ver ya se empieza a ver que hay gente que se muere con grandes colecciones y entonces a ver cómo se gestiona y están ahí hablando de los foros y tal me parece muy curioso es igual que otro tema pero si tienes razón porque yo que sé mi mujer a lo mejor está algo metida pero hay personas que yo que sé que tiene una colección que su mujer pasa absolutamente del tema yo que sé a lo mejor mi mujer tiene el teléfono de cárter le puede llamar y yo que sé pero hay gente que nada entonces esa señora se encuentra con 500 juegos imagínate 500 juegos que ocupan un espacio que te cagas y que hace o sea realmente lo mira todo y dice lo llevo al punto limpio lo tiro al contenedor azul así no sé es un marronazo por eso por eso en tierro vikingo dice la peña la peña es en tierro vikingo con todos los juegos ahí al hoyo que ya puedes pillar un galeón claro coño pues claro toma por culo tío con el estudio en emerald con el estudio en emerald abrazado al estudio en emerald no no ese no no toma por culo un dracar un dracar petado de cartón y para adelante fuego a ella en el Mediterráneo a mí lo que me pasó el otro día es que estaba estaba jugando no sé con quién fue y empezó a decir uy pues yo esto ya no lo veo de cerca uy pues espera déjame las gafas de repente tuve como una visión a futuro que dije hay muchos de los juegos que tengo que tendréis vosotros en vuestras casas seguro que diréis que siempre hacéis la misma dice no pero esto para que lo quieres si no juegas cuando me jubile cuando me jubile una polla y si cuando te jubilas tienes Parkinson o te tienes que poner unas gafas como las de la arriba por 10 ¿qué hacemos? es que a lo mejor en vez de pillarte una albacea te pilla un mayordomo lúdico que te mueva los coches claro sí pero que te lo tienes que estar narrando todo es una Alexa en vivo claro le dice hermanico avanza este fatigado venga tira al lado que hemos sacado y no prefieres pillar a otro otro tipo de compañía calvo que te muevan otra que te muevan otras cosas con el Parkinson le va a dar igual pues estoy yo para mover hombre a lo mejor con el Parkinson puedo yo moverte a ti algo a lo mejor te ayudo pero no sé me parece un poco todo no sé no no lo veo no lo veo bueno el mensaje de Murdochus tiene que afraer colega dice cuando murió mi padre encontré una caja de llena de películas porno en su enorme quedé con el material para continuar con la afición relevo generacional que grande Murdoch que esa es otra que como tengas una afición raruna lo mismo descubren hay un pastel muy raro o sea eso es una movida muy chunga la mamorra la mamorra del instituto hay que limpiarla yo creo que vale más mi colección de cómics que de juegos y mira que tengo juegos seguramente tú vendes cómics como vendes juegos de mesa no 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 ocupan el mismo espacio generalmente compro ahí sí que solamente compro crema voy a tiro hecho bueno pues vamos a seguir que esto daba para lo que daba es que se me ha ocurrido porque ya te digo que últimamente tienes un amiguito Carte dice Rubén yo si muero que se los vendan a Carte por el doble de lo que costaron oye podemos hacer una ONG ya hacemos una estafa piramidal y hago lo mismo oye calvo tío a ver el Elysium ese ya lo has probado oye decir una cosa al principio no caía tío pero luego me acordé que es un juego una vez que os visité en las estas las CLBSK en Alcalá de Henares que estaba jugando lo Pedrote estaba jugando lo Clean que parece un pan sin sal el juego es más yo creo que al final es un poco pan sin sal que estaba ahí a mí no me gustó mucho una puta mierda pues tú estabas disfrutando la partida se te ve ahí muy entregado yo sí sí con Pedrote estaba troleando una cosa que me pasa cuando vamos a bueno me pasaba porque hace tiempo que ya no vamos pero cuando vamos a convenciones y tal Pedrote se vuelve Eurogamer juega a todos los Eurogamer a los que juego yo y me gana el hijo de puta entonces la verdad que cuando está Pedrote me lo paso de puta pues nos pasamos toda la partida troleando o sea que la muchacha la muchacha somos así si jugamos si jugamos con tu copia que estaba en francés que era un puto infierno no nos enterábamos ninguno y tú si es muy fácil si tampoco tiene tanta cosa el hombre la simbología es un poco rara joder tío madre mía esta partida es un jornal macho entre que todos los textos en francés la simbología es totalmente distinta a cualquier otro juego horrible tío y que el juego y que el juego es un juego más tirando a menos o sea que no a mi es un juego que me gusta pero lo quería volver a probar porque a mi mujer le gustan los juegos de combos y bueno y que tal cuéntanos tu experiencia yo creo que a dos no va a dos no va lo probé el otro día con mi mujer y lo peor de todo es que la mañana no le ha hecho mucho tilín pues triunfada ha sido una triunfada sí sí pero es que me vio como mirando a la estantería y se me cayó una lágrima me dice ¿qué te pasa? y yo nada nada es igual los gastos de envío eso bien pagado es el Elysium que ¿quieres que juegue contigo? yo no si es igual es igual y ya lo cogió y bueno pues o sea kilo de venta ¿no? me dio gusto el único gusto que me da explica un poco de qué va Calvo para la gente bueno Elysium juego de cartitas ¿no? es un juego de cartitas tienes ocho facciones entonces tú lo que quieres ser es pues quieres ser un dios e influir en varios con varias con varias facciones entonces eliges cinco de las ocho cada mazo pues tiene a lo mejor está más enfocada a punto de historia otra más enfrentamiento bueno te ponen una configuración básica pero tú puedes elegir los cinco de los ocho que tú quieras lo mezclas todos y lo único que tienes que ir haciendo es ir intentando o sea conseguir sets lo que pasa es que en tu parte en tu área de juego tienes lo que viene siendo el dominio que es la parte superior y el elisio que es la parte de abajo tú vas consiguiendo cartas las metes en tu dominio y te las puedes ir haciendo un transfer las puedes bajar a tu dominio que es lo que se queda en tu dominio ya no tienen las acciones de las cartas porque cada carta tiene una acción y mientras estén arriba en el dominio las puedes ir haciendo pero una vez las bajes al elisium ya son para puntos de victoria y ahí tienes que ir haciendo sets y en función de los sets que hayas hecho al final de la partida pues te van a dar unos puntos de victoria y bueno está bien el tempo es en el que tienes que bajar carta tienes que ver qué cartas te das a tu dominio y en qué momento te las llevas al elisium porque no puedes bajar todas las cartas que quieras tienes un número determinado por ronda determinado de transfer hacia tu elisio entonces bueno a mí me parece que está chulo yo creo que aguanta dos o tres partidas y eso que le han metido varios mazos yo lo quería probar ya sé que no es un gran juego pero lo quería probar porque me quedé con muy buen sabor de boca pese a que era todo en francés me gustó el tema ese de los combos y no lo aproveché y quería volverlo a probar de hecho por eso te lo expliqué de puta madre aunque estuviera en francés porque estaba pedrote porque era la compañía además se pasó a Rivas todo fue maravilloso que magia maravilloso maravilloso a que ahora ya no lo ha sido tanto yo es que creo que a dos no es el número yo creo que no pone que es a tres ahí la BGG te dice que a tres tres cuatro puede estar chulo por eso sí lo probaré con el grupo de las chicas y bueno esperamos que me apetecía mucho probarlo y palizote y palizote que te llevas y al hilo de venta y me ganó me ganó mi mujer sí 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 me ganó otra vez same old fit así es una curiosidad que tenía porque dije joder macho luego me acordé de que el Elysium era ese juego y dije pues la verdad es que oímos hablar media semana de él pero ya no se oyó más entonces me parecía curioso que tú te hubieras interesado por él es que tío estaba mirando las novedades y es que no me interesa nada no hay nada que me mole y lo siento pero el 30 monedas no voy a caer en el 30 monedas lo siento mucho pobre Germán tío yo sí yo ya se lo he pedido a Julio yo lo siento pero tú también y tú también lo vas a hacer no lo tiene Julio y no se lo he pedido en cuanto te llame y me llaman el 30 monedas lo has probado tú no no sé cómo se juega he aprendido a jugar hice un pedido en la FENAC y se perdió el pedido en la FENAC nunca me lo entregaron y un desastre tío en la FENAC cuando tienes un problema en la FENAC en online ojo la FENAC sí ojo y échate a temblar tío échate a temblar porque no porque vamos es que en Alvacet te se dice así en 15 días no apareció el puto juego y me devolvieron el dinero 15 días después o sea un mes para que me devolvieran el dinero 15 más 15 30 como las monedas sí sí le cogí manía al puto juego pero ahora lo he visto en julio y me he vuelto a venir arriba y digo venga se lo voy a pedir a Julito Julito me lo manda enseguida está muy bien es una caja pequeña dicen que el juego está chulo es bastante barato no sé yo creo que está muy bien logrado pero no sé no me termina a mí el tema no sé será porque no he visto yo le tengo manía le tengo manía por lo que me pasó con el tema del pedido online pero yo cuando vi cómo se jugaba y cómo iba yo creo que está muy bien pero vamos a ver está muy bien para ser un solitario de 30 minutos 35 minutos bastante jodido que no creo que muy poca gente lo supera pues guay pues ya está tenemos esos juegos mil calvo y además baratito y además con buenos materiales pues para adentro ya es que como estoy ahora muy concentrado con mis cosas no me apetece meter nada nuevo a no ser que por cierto a ver este fin de semana me llega ya el Cloud Spire digo el Cloud Spire el Cloud Spire eso te iba a decir el Cloud Spire ya se está jugando me lío así que sí por ejemplo al Cloud Spire le estoy dando mucho mucho me flipa me tiene el punde me tiene loco por fin he pasado la segunda misión por fin yo solito pero vamos brutal me parece un pepino a mí a mí tío yo lo siento porque sé que hay muchísimos fans del Too Many Bones y que todos también muy flipaditos pero a mí este me parece más divertido tío primero porque es más innovador que el Too Many Bones aunque el Too Many Bones y luego lo segundo tío porque el Too Many Bones tío jugándolo en solitario a mí me aburre tío yo creo que es para jugarlo con gente pero el otro tiene que controlar tienes que explicarle un poco los dados las partidas es más complicadas y está bien porque es un buen juego yo no te digo que no y tiene yo creo que es más divertido jugarlo en modo campaña ese que vas en lanzando los siete enemigos tienes como 30 o 40 días para hacerte siete enemigos y es más divertido pero yo qué sé tío no no me entra tanto como Cloud Spare el Too Many Bones es un MOBA ¿no? no es el Cloud Spare el Too Many Bones entonces es de combates simplemente es de luchas sí a ver la gente está diciendo Clean hace Too Many Bones es crema sigo diciendo que es muy buen juego pero que si prefiero me dices entre Cloud Spare y Too Many Bones desde siempre os he dicho que Cloud Spare siempre me ha gustado más siempre siempre me gustaría volverlo a probar Too Many Bones me dices es un buen juego me lo compraría sí, cómpratelo ¿me compraría el gordo? no, me compraría la caja del Undertow porque con el Undertow viene pequeñito está todo más reducido y además para mí está mejorado ya está lo que siempre he dicho que es buen juego sí, pero que si me pones a comprar una partida como dice Calvo en solitario prefiero más el Cloud Spare lo siento ¿es así? o no Calvo tú te lo estás pasando de puta madre y viendo que estos juegos son Forks no, perdona perdona arriba yo en Mini Bones lo tuve lo vendí porque no me enteré de nada lo probé en solitario no me hacía con las reglas me costó luego creo que lo jugué con McCloud tampoco me enteré vi que a dos era mejor pero no sé era todo como lo que tú dices Clint que tenías que ir todos los dos se tienen que saber su bicho no sé me costó muchísimo se me hizo muchísima bola y vi que tenía que dedicarle millones de horas para poder aprovechar y luego jugar con la misma persona para poder con el mismo bicho para saber para aprovechar bien y dije bueno esto a ver Murdokus está diciendo Too Many Bones es más de aventuras a ver a ver vamos a ser serios aventuras las mínimas chavales la aventura la mínima no eso sí que no sacas una carta sacas una carta y hay una pelea en el agua o en tierra pero sigues sacas otra carta y a lo mejor haces una opción y en la siguiente hay otra pelea es decir hay cuatro peleas que tienes para tochearte con el malo y luego pelearte con el malo las aventuras pues bueno no estamos hablando del mismo tipo de aventuras ¿vale? tú sí tienes ideas sí que nos pone que no tenemos ni puta idea sí tú sí tú sabes mucho de la vida qué pena de señor el Klaus Pader es un pepino madre mía es acojonante te llevo en el escenario 1 no tampoco cuando lo pilotas llevo 10 partidas al escenario 1 y no he ganado ninguna ninguna de las 10 se han parecido he intentado hacer cosas distintas todavía no sé o sea me fascina porque normalmente después de 10 partidas a un mismo gol a la misma partida o sea al mismo juego al mismo escenario pues dirías joder pues lo tiro ya no sé no quiero no me apetece pero sigue teniendo eso que me sigue picando y decir joder quiero sacarlo en mi caso yo sé que con 10 partidas a cualquier otro juego lo hubiese quemado ya te lo digo y con muchas menos y este aún así me dices nos echamos una al primer escenario a ver si lo hacemos me lo hago ahora mismo me flipa y sé que tengo juego para toda la vida ya con las expansiones que acaban de llegar vamos al ritmo que vas tienes juego para toda la vida eso es verdad por eso a 10 palmadas por escenario y tienes 50 o 60 escenarios pues sí para toda la vida sí sí puede ser para toda la vida y mañana sale de los plomajos te vamos a quemar en los plomajos no tío eso sí que era una mierda que algo tuyo lo tuvimos y lo vendimos de la mierda que era tío no a mí no me fue por mierda yo es que me envasó un poco como el Too Many Bones que me costaba muchísimo pero lo que lo van a retocar lo van a rehacer yo estoy casi por entrar mañana fíjate lo que te digo ya le vale ya le vale que lo rehazcan mucho porque era una era un mierdote tío para jugar eso me juego el Too Many Bones mil veces tío bueno veremos a ver qué tal mañana ya te diré y viendo que estos juegos pues son un poco for de juegos de computadora lo que ha comentado antes Fantastic Javi en el chat que me ha parecido interesante la frontera entre los juegos de mesa y los videojuegos que cada vez hay mes más tras fronteriza vosotros como la veis porque yo por ejemplo no acabo de ver a mí estos juegos no me llaman la atención o sea estos juegos que son a ver hay dos tipos para mí uno que está basado en las mecánicas que utilizan videojuegos y otros que directamente son marketing de videojuegos es decir que cogen una franquicia y aprovechando un videojuego de éxito te hacen un juego ya sea de colocación de trabajadores o de lo que sea un poco como Lost of Water hay juegos que funcionarán y que tendrán buenas mecánicas y hay otros pues que se estrellarán es decir no tiene por qué ser bueno en ese caso cada juego debe ser una manera pero en el caso de que son forks de mecánicas de videojuegos yo por ejemplo no lo acabo de ver a mí me parece mucho más interesante normalmente el videojuego sus mecánicas igual que el juego de mesa con sus mecánicas y me pasa la inversa cuando en un videojuego se plantean juegos de mesa que se han creado para el ordenador pues no me suelen terminar de llenar hay alguno que se salva un poco como el Slide Spire pero realmente no joder tío el Slide Spire es muy bueno pero a ver yo bueno ahí veo un poco depende también luego está el tema de las traslaciones directas del videojuego a un sistema actual como por ejemplo el Moonhaven a mí la implementación de Moonhaven me parece la polla y de hecho es que lo que te digo todo lo que te agiliza el setup todo lo que te agiliza incluso el workflow del juego y el juego tal cual el juego de mesa porque son las mismas cartas las mismas mecánicas lo que pasa que claro se agiliza mucho porque cuando sacas las cartas de combate se hace automático te suman los modificadores automáticos pero tú ves realmente en el log que es una partida como la del juego real y en ese caso por ejemplo creo que está muy bien nosotros llevamos como 5 o 6 meses dándole a Moonhaven con un grupo solo jugamos a Moonhaven prácticamente y crees que ha jugado a Moonhaven te voy a no, no, no no, no otro grupo de la llamadita te voy a decir no ha jugado a Moonhaven seguramente hay que coger las cartitas en mano verlas pensar cómo las vas a jugar sumar los modificadores estar ahí en mesa no es lo mismo luego en mesa la gente juega peor explícame por qué la gente luego en mesa juega peor no, es como lo has dicho de traslación en el caso de Moonhaven es un port buenísimo y refiere muchísimo a la sensación del juego de mesa es prácticamente igual o sea que si no es que me gusta tocarlas venga no, no yo no hablo de tocar yo no hablo de tocar yo hablo de jugar de jugar de jugar de mesa de elegir la carta sin tener ayuda del ordenador que te sume de que te haga no te sé qué que no, que no que no, que te estás confundiendo en serio de verdad que no que no me confundo que el ordenador no te suma una puta mierda el ordenador lo que hace es el cálculo claro el ordenador no te suma nada escucha el cálculo que no te lees que el cálculo que no te lees es sumar tres dos de la carta y ya claro no, que no que yo te estoy hablando de tener que tomar una decisión rápida sin estar tal estar mirando jugar en mesa yo entiendo que lo de la llamada del ahorro lo hacéis para ahorraros la pasta escucha un segundo escucha un segundo el otro día lo comentaron y para la mecanza la cuña en Bisbélica en el último Bisbélica comentaron un tema que era interesante y era justamente esto los wargames que están en el ordenador me parece que lo dijo José Lacan que dijo una cosa muy interesante y es que la experiencia ahí sí que es diferente ahí te compro perfectamente y la experiencia muy diferente ¿por qué? porque si tienes un montón de cálculos modificadores bla 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 que en juego de mesa tú te paras a pensarlos a analizarlos y entonces tomas la decisión ese es el argumento que te compro ahí eso es lo que tú estás diciendo en un wargames portado a ordenador justo en un jave no tío no es exactamente igual porque cuando estás jugando con un jave de mesa tú no te pones como loco no espérate voy a jugar ese ataque que es un es seis de ataque y entonces como tiene fuerza tal y el escudo haces ese cálculo tío dices que le pego sacas la carta a ver que te sale un ataque y sí lo resuelves y el juego de ordenador es exactamente igual yo hago cálculos cartel yo hago cálculos tienes que mirar como te tienes que mover es que tienes que hacer exactamente lo mismo tienes que hacer exactamente los mismos cálculos bro en ese caso yo te digo una cosa me estáis diciendo que lo mismo pero luego yo te yo la experiencia te estamos diciendo te estamos diciendo tres segundos tres segundos yo te digo que la experiencia general es que la gente cuando juega en vivo te dice que no juega igual de bien que cuando juega por ordenador a mí me pasa igual cuando juego en Yucatá soy muchísimo mejor jugador al race and railroads que cuando juego en vivo así de claro te lo digo este no tiene ayudas este no tiene ayudas este a ver mira seleccionas y tegas y ya está es que no tiene es lo que te digo hay algunos te hace el cálculo automáticamente hay algunos juegos que sí y hay otros juegos que no y en este caso por ejemplo te digo que en el Sporting Loonhaven no brother Clint no estás solo pero no puedes discutir con estos anormales esa es la conclusión no joder en serio si lo que estoy diciendo puede ocurrir es el caso del Warwick o otros hay otros que tienen mucho gran mantenimiento que se juegan mejor en tablets porque las decisiones que tienes que tomar no están cercanas a ese mantenimiento como es TrueDGs pues ahí puedes tomar unas decisiones que son más de las mecánicas del juego para ganar y que en el juego pues a lo mejor te ves obligado pues suma, resta, quita, pon no sé qué yo creo que esto sí que es interesante lo que está comentando aquí Asiel que dice que donde sí vería más diferencia tal vez sea en jugar asíncrono o en tiempo real porque jugando asíncrono tienes más tiempo para pensar tu turno que jugando en tiempo real a mí por ejemplo jugar asíncrono no me gusta nada yo no juego nunca asíncrono pero jugando en tiempo real no veo que cambie tanto los cálculos que tengas que hacer un segundo aquí llamamos en tiempo real si Loonhaven para mí como si fuera asíncrono si eso es por turnos para mí tiempo real tienes que tomarlo la decisión o sea inmediatamente pasa el tiempo eso es tiempo real para mí como cuando tiras dados en el escape o lo que sea Loonhaven en el ordenador eso no es tiempo real 10 minutos pensando tu turno luego ya también está un poco lo que seamos cada uno a mí por ejemplo no me gusta jugar en el ordenador sabes o sea si me pongo a jugar juego de vez en cuando claro y juego juegos específicos de ordenador pero no me gusta jugar online no pero me refiero me refiero por ejemplo que dice así habla de jugar en yucata o jugar en board game arena o jugar en este tipo de sitios por turnos eso es distinto a jugar en ese mismo tipo de sitio en la misma plataforma en tiempo real hostia más que nada porque los de enfrente te dicen hermano mueve ya sabes lo que te digo tú por turno pues puedes estar pensándote lo que tú quieras tío a la jugada puedes hacer los cálculos que quieras y eso sí que creo que cambia el rollo yo por ejemplo si lo que veo en los euros no lo sé pero si lo veo con los board games en Bazaar si juegas en Bazaar no es lo mismo que jugar en físico hay gente que dice ah pero adelantas un montón si adelantas un montón pero no aprendes a jugar juegas un poco también a lo loco ¿sabes? porque alguien está guiándote o alguien te está ayudando o alguien te está contando todo y tú no haces todo lo que tienes que hacer que harías en físico y coger la pieza y moverla ayuda bastante a entender a comprender y a tomar decisiones dentro del juego forma parte del juego ¿estás de acuerdo? eso en un board game pero no está de acuerdo con el Gloomhaven que es prácticamente lo mismo si te estoy dando la razón si te estoy dando la razón desde el principio yo te doy la razón ellos dicen que no es lo único que te digo yo no sé no he probado el Gloomhaven es que no lo he probado del aprendizaje del aprendizaje yo te digo estoy hablando de la toma de decisiones que son cosas muy diferentes cualquier juego en físico vas a aprenderlo mucho mejor a jugar en el ajedrez sin ir más lejos tocando las putas fichas hombre evidentemente y todo el tema de los mantenimientos y todo este tema de la historia por ejemplo me ponen a jugar al TTA y no sé si sabría desarrollarlo en la mesa estoy tan acostumbrado a jugarlo en la app que yo no me preocupo del mantenimiento juego las cartas que tengo que hacer y a tomar por culo eso es un puto error pues si te estoy diciendo que en algunos casos te estoy diciendo que en algunos casos sí y en otros casos no que no se puede generar imagínate jugar a la alta tensión con una P o sea que te haga todos los cálculos pues es que has perdido el 80% de la gracia del juego que es eso pero es que te estoy diciendo que hay juegos donde eso no ocurre brother es lo que te estoy diciendo habrá algunos juegos donde sí y otros juegos donde no mira esto es como jugar al golf con carrito o sin carrito es lo mismo lo mismo vas con carrito y piensas que eso es mucho mejor pues no señor y cuando estás en mesa la presión que le metes al otro joder macho vaya que tienes empiezas a hacer tic tac tic tac para meter más presión para que el otro falle la jugada joder que bien está jugando nene tal no sé qué ese troleíto tío ese troleíto fino no se puede dar igual vamos a ver eso ya es aparte pero nadie está nadie está diciendo que la experiencia de jugar en digital es inocción físico evidentemente claro que no bueno pues era la pregunta no hemos llegado a ninguna conclusión pero bueno los que nos estén escuchando que decidan a ver que pusimos llegada a la conclusión de que estos dos no tienen ni puta idea y hemos rellenado hemos rellenado otros 20 minuticos de programa uno con el muerto y otra con esta mierda venga ya nos faltan cuatro como esta y otras dos semanas a dormir vamos con el siguiente arriba que no has dicho nada no has preguntado a la audiencia que tienen que adivinar en qué espacio de la casa está grabando hoy amarillo eso venga como se llama esto predicciones venga predicciones esto que hay aquí detrás no son los sesos de nadie reventados contra la pared sino que es un cerezo japonés pegatina así lo vendieron en el Ariespress no me jodas y qué predicción hago yo aquí yo qué sé arriba es de Porto León es de Porto León cuántas películas cuántas películas se vio en Murdoch de las que de sus padres yo digo yo digo que las vio todas lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es la predicción es la siguiente el Street Fighter que va a recibir clean por 90 pavazos más lo va a jugar o lo va a poner a la venta sin abrir vamos eso está clara luego no lo contestas espera quiero primero llegar amarillo confesiones 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 el próximo día me lo traigo hay que currarse un cortinilla el próximo día me traigo el piano no no me voy a traer el piano para tocarla en directo en directo la canción como el pianista de parada vamos a empezar con la sección que más os gusta a todos una dos y tres confesiones confesiones aquí viene confesiones a ver el tío este del Street Fighter el hijo de la gran puta este lanzó lo del Street Fighter un viernes por la noche ese viernes por la noche salí con cuatro amigos a tomarnos unas copitas ¿vale? llegué a la hora de queda bueno un poquito más tarde once y cuarto once y media tocado ¿vale? tocadito y ya me estaban calentando oye que ha salido lo del Street Fighter que esto es una vergüenza que que nos quieren cobrar como 80 pavos o 90 pavos más del Street Fighter y empezó y ya que venía tocado y 90 pavos más esto es una vergüenza estaba indignado y tal y luego estuve pensando y digo hostia a ver si me va a pasar como con el Unbroken que por no ser porque por ser un gilipollas me he quedado sin juego a ver si me voy a quedar sin los 140 sin los 160 que ya he perdido a ver si me voy a quedar sin pasta y si no me van a mandar un puto juego porque el Unbroken fueron a perder como 40 pavos pero no 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 19 19 19 bueno no me acuerdo cuánto 19 19 believe me a ver si voy a perder 160 pavos me empiezo a entrar tal con la borrachera me vengo arriba me vengo arriba me meto en el pledge manager tío y de repente veo que son 90 pavos más digo a tomar por culo quito expansiones todas las expansiones que había metido las quité tío al final me he quedado solamente con el juego base con el juego base y ya está el juego básico y los Strangeable he tenido que pagar 20 pavos más de todo lo que había pagado hoy de las expansiones que había pedido unos mapas unos dados extras tal todo eso lo quité para no pagar esa mierda y en cuanto me llegue sin abrir no voy a hacer nada sin abrir directo a Wallapop en la misma caja que me llegue sin abrir os lo digo si me lo compráis no voy a hacer ninguna reclamación a ese hijo de la gran puta no quiero saber nada más de fiasco no quiero saber nada más del puto gordo flipado de los hombres gordos que se han inventado un juego yo he jugado a Necromunda yo he jugado a Magic y hago un puto juego con algo del Warhammer eso no quiero saber nada o sea que si me lo compráis y os llega y os falta un muñeco o está roto o jodeis porque yo lo voy a hacer el mío va a estar precintado yo con fiasco games no vuelvo a tragar oye dice no te que te lo compras pero si tiene la expansión qué tica de puta es verdad entonces no montas el puzzle tío ha sido ha sido no 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 tienes que abrirlo con el puzzle tío tienes que abrirlo y montar el puzzle el puzzle del coche hay que hacerlo hermano ¿qué vas a perder? ¿10 euros por precintarlo? te lo pagamos venga coño lo abro lo abro lo abro en directo el próximo día y cuando me llegue lo abro en directo y montamos entre todos el puto puzzle venga coño así me gusta tío estaba acojonado pensé que lo que ibas a decir era como iba medio pedo no sé qué me lié y me he comprado otra caja más no tío lo que pasa que luego me arrepentí es lo que viene estar caliente asustarme con que voy a perder el puto juego tal no sé qué porque al día siguiente dije pero como soy tan gilipollas tenía que solicitar la devolución pero es que no me fío de que estos tíos devuelvan la pasta sinceramente no me fío Javi Legacy la han devuelto ya la pasta bueno pues ya está pero yo es que Javi Legacy el cabrón me había escrito antes diciendo macho yo me voy a meter lo voy a comprar a ver si lo vamos a perder era uno de los que me habían dicho a ver si lo vamos a perder el hijo de la gran puta ¿sabes? con toda la historia del legator macho tío a ver si lo vamos a perder yo me voy a meter y luego me dice me han devuelto la pasta digo pero cabrón ¿cómo que te has devuelto? pero si me dijiste que te habías metido como yo no 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 al final no y no pude me he comprado unos mapas y unos dados para redondear si hubieses estado jugando si hubieses estado los dos en físico eso no hubiese pasado pero como jugáis cada uno en un sitio pasa esa cosa voy a poner un momento lo abriré en directo lo abriré en directo y haremos el pool de todos juntos en honor al puto ¿cómo se llama ese tío? Angry Joe me cago en la puta momento remember luego seguimos hola ¿qué tal chavalería? hola está por ahí Clint Barton oye Clint tío menudo susto que me has dado bro aquí Angry Joe de Hasco Games el otro día me llega la carta y digo adiós veo el membrete del Instituto Barton y yo ahí acojonado digo buaaaa de mandaca de mandaca del Instituto Barton y de repente lo abro y pum 90 pavardos macho hermano que pardillaco eres oye que te mando te mando el juego y cuando vaya para allá a España hermano nos echamos una batalla con los muñequitos ¿vale? venga un saludo a toda la audiencia a los premios Calvo hasta ahora cariñoso cariñoso Angry Joe cariñoso no le quiero decir una cosa después de ver esto y el talento amarillo solo voy a decir una cosa tío Almudena me voy a hacer una camiseta que diga Almudena Guillén was right igual que cuando en los 90 Magneto was right pues Almudena Guillén was right era el más imbécil y ha superado expectativas y se ha convertido en el más subnormal Almudena Guillén was right arriba camiseta de Almudena Guillén was right oye oye pero a ver Clint nada para el próximo programa te voy a traer la pianola te lo digo en serio voy a traer la pianola y la música de parada porque yo tengo las confesiones que me han llegado por ahí pero será el próximo programa chicos en el próximo programa confesiones si tú traes el casio Amarillo si tú traes el casio yo hago de cabra venga que te habrán soltado por ahí y ya sé quién te las ha soltado ya me imagino vais a hacer vais a hacer un teeny descóncer aquí aquí en Miss Lúdica no no la próxima la próxima el próximo programa habrá confesiones Amarillo sabe manejar confidentes si tienes material ahí es un material un material bien comprometedor es decir que yo estos ocho días le he pillado poco mira cómo se pone nervioso mira cómo se pone nervioso está revisando está borrando mensajes está borrando no sé no sé qué habrá pasado pero bueno ya lo veremos ya lo veremos en el próximo programa tengo copias de todo lo que le envías Amarillo tengo copias yo o sea que no te preocupes ahora que estamos tú y yo solos tío es un pedazo de anormal muy serio tío haces cosas muy chungas y claro al final este cabrón pues te caza a ver a ver y de Amarillo es el Villarejo del Instituto Barton a ver para lo bueno y para lo malo no oculto mis defectos ni tampoco escondo mis virtudes así es que este es uno de mis defectos yo soy veleta un día sí otro día no pues ya está es lo que tiene es lo que tiene sí coño te queremos así es el mejor coño por eso eres leyenda y yo y los demás somos pues eso piltrofas bueno vamos a seguir vamos a seguir oye cambiando un poco de tercio Carte he visto que has probado el Polis versión nueva sí señor cuéntanos un poco tengo mi interés me río me río porque voy a decir siguiendo el consejo de Clint Barton de probar antes de comprar no lo he jugado con mi querido vecino qué sutil qué sutil Carte pues sigo dividido con este juego este juego si recordáis cuando lo jugamos hace tiempo a mí no me terminó de convencer lo volvimos a jugar el otro día es verdad que me gustó me lo pasó bien pero sigo teniendo algunas dudas de los cambios que recuerdo que hayan hecho y que aquí por favor a gente del chat nos corrija o me corrija sobre todo le han quitado una era antes eran 4 turnos y ahora son 3 antes eran 5 creo no 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 4 4 sí pero se empezaba en el 3 empezaba en la fase a ver se llamaban 3 4 5 5 pero eran 4 turnos realmente 3 te marca el límite de unidades por territorio eso luego le han metido lo que es una variante que cuando fallas el asedio bueno yo no sé ya lo han hecho oficial que cuando fallas el asedio tienes un más uno para turnos siguientes y lo de los eventos no sé si también habrían cambiado un poquito pero bueno siguen estando ahí y no recuerdo cambios por lo menos muy importantes lo demás yo más o menos lo mismo entonces sigo el vídeo porque efectivamente es verdad que es un juego exigente pero no sé me quedo con las dudas de ciertos patrones de si al final el primer turno es muy de preparación de bueno coger algunas polis alegremente y en el turno 4 no tiene por que haber o sea en el turno 4 pero en el turno siguiente tiene por haber conflictos y en el tercero pues seguramente los haya y de forma muy recurrente ya te digo lo quiero jugar más no me quiero aventurar más porque sí que es un juego que tiene muchos fans y bueno pues eso cuando sucede pues JeroN9 tiene sus méritos para ello pero bueno ya de hecho esta semana seguramente le haremos otro meneo así que ya seguiré contando pero de momento bien pero con dudas me generan dudas no me voy a mojar más todavía a ver ese cauto vale o sea que vas a jugar más y ya nos cuentas sí 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 lo quiero jugar más sí sí más a nada me gusta me gusta no mejor 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 sí sí ya sabes que hay que huir del juego con una partida sí ¿ah sí? sí mira esta mañana lo he comentado con el grupo este de Robles con Asier y Alberto y Amarillo que la segunda partida yo creo es la de las más significativas porque normalmente siempre los juegos con una partida nos suelen gustar bastante es raro que un juego te guste mucho en la primera partida pero ya cuando juegas la segunda esa es la buena yo creo esa es la que hablando de hablando de eso que estás diciendo Carte me hace gracia ya hablas de Eurogames pero yo os tengo que preguntar una cosa a los nuevos wargameros y a los wargameros de viejo cuño vosotros cuando jugáis de verdad a una partida a un wargame porque la primera es tutorial y hacéis todo mal la segunda es refuerzo del tutorial y la tercera es vamos aprendiendo a jugar y a hacer mecánicas si es que esa es la diferencia somos felices en cada una las partidas en cada una de esas partidas somos felices eso es un mito eso es tanto mito como que a ti te gustan los pulis y las seis piezas es real arriba todo el mundo tú hablas con los wargameros y dices la primera era tutorial no vale esa segunda hicimos muchas cosas mal la tercera a la cuarta no llegáis nunca no llegáis porque siempre hay otro nuevo wargame o sea yo no creo que sea así ya la mecánica normalmente ya se llega a la primera partida bastante o por lo menos intentas porque el problema que dices tú es que muchas veces y solo te pasa hasta con los euros que te pones a jugar y sacas el libro de reglas ¿verdad? chicos y os ponéis ahí a leer yo voy preparado en el instituto tú ya vas preparado pero hay mucha gente como aquí mi colega de arriba que a veces saca el libreto de reglas y se pone a leer ¿no? entonces yo creo que cuanto más preparado vayas ya sea un euro o un wargame o lo que sea pues mucho mejor esa es la idea que no quedas en su juego sucio que no es comparable hombre me vas a comparar llevar las reglas preparadas pero si no ha jugado a ver amarillo y tú no habéis jugado un wargame bien en vuestra vida bien a ver hermano seguramente no pero es que lo importante es que nos da igual de verdad lo importante es el viaje ¿sabes? ¿sabes? a ver una cosa yo os digo una cosa tío los wargameros tío como consumidores sois un chollo sois un chollo os queremos yo si tuviera una empresa os quiero a vosotros nunca protestáis por papeles de mierda que vengan como mapas counter que están que vengan un poco descentrados os da igual que os clavo 180 pavos por el Rose to Gettysburg y os doy 4 mapas y 6 piezas mal destropedadas da igual que no habéis jugado bien en vuestra puta vida al Rose to Gettysburg pues también pues ya está coño amarillo lleva 4 partidas de titularial al Rose y aún no sabe ni cómo jugar pero me estás diciendo pero si llevo un montón de a ver pero si estoy dando unas clases que viene Alberto Romero a verme hermano ¿qué me estás contando? otra cosa es que me confundas con lo que está haciendo Carce pero yo estoy innovando ahí estoy innovando tiene la guía estratégica de las campañas de la guerra civil americana a medias amarillo tiene a medias le falta colorear amarillo lleva a las series mundiales amarillo lleva para las series mundiales te lo digo para las series mundiales hermanico estoy haciéndole la pelota al seleccionador pero eso es solo por eso y hablando mira yo te diría la razón porque saca una mierda de fotocopias el tío ese que decía que era los NAC y la peña volviéndose aquí como loca ¿sabes? vuelve los NAC vuelve los NAC pues sí es cierto somos una banda de flipados acojonantes no te lo niego yo soy el primero que siempre lo ha dicho los wargameros somos muy flipados y muy benevolentes no hay nada peor que eso porque te dicen te dicen hay el juego este de la primera guerra mundial que tiene 17 mapas 15 fichas 15 planchas de counters y no sé qué es la hostia la hostia pero si no la juega nadie ¿sabes? pues esto pasa eso así pero es la hostia no es la hostia 17 mapas hay 2.500 fichas eso es la hostia así que ya está así que no ha dicho otra cosa eso es como el Street Fighter eso es como el Street Fighter injugable claro se ríen se ríen de mi Street Fighter pero aquí aquí el chavalito este que tienes aquí amarillo 114 ese chavalito engañando a su mujer en tres plazos ha pagado 180 napos por cinco planchas de cartón mal troqueladas cuatro mapas de papel ¿eh? y encima no sabe jugar que se lo tiene que explicar yo solo vivía con un miedo yo solo vivía con un miedo que era que no vea Kling esta plancha de counter por favor o sea que no se entere Kling que este juego lleva esta plancha de counter hermano porque me cago en su puta madre ¿me entiendes? eso ahí sí que te tengo que dar la razón ahí sí te tengo que dar la razón tenéis unas tragaderas tenéis unas tragaderas yo no entiendo o sea nadie protesta no entiendo como Worthington Games os sigue tomando el pelo tío no entiendo Worthington Games será Multiman Compas Multiman Compas bueno ojo 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 que yo me compré ojo que el Brotherhood tiene una producción de puta madre incluso los counters los counters salen hasta redondeaditos que no hace falta ni clipearlos tío los de Brotherhood en Unity pero ya sabes que pasa que es que hay una cosa muy rara con Compas hay unos juegos que producen en China y otros que producen en Estados Unidos hay unos que son que son súper cutres y otros que están de puta madre los que vienen de Estados Unidos los que producen en Estados Unidos son una mierda ¿no? y los de China guay los de China vienen guay entonces pues si tienes suerte de que si viene el tablero montado es que viene de China y por lo tanto los componentes son buenos pero si viene de América pues nada cruza los dedos yo te digo los counters que abrió que Calvo se compró un Wargame 25 años después ¿cómo se llamaba aquel que se compró que lo vendió a los dos días? el Combat el Combat el Combat tardó o sea lo estaba destroquelando y en Twitter echaba humo Twitter de cómo estaba el tío indignado me tardó un día y medio en destroquelar media plancha yo le dije yo le dije no te compres eso me hizo caso ya le había dado a envío pues tío ¿quién quiere que te diga? se vino arriba con un Wargame Calvo no te conozco estoy pensando en comprarme el Combat 2 por si ha mejorado me iba a decir serio pero es que ni me lo creo ni yo oye me han dicho que está de puta en el Combat sí claro que sí Calvo es más de Fiel of Fight me lo compro y lo juego con el Coletas ahora que está claro no te jode no va a ser que no oye Calvete tío lo que te he comentado antes de comenzáramos los jueguecitos estos de cartas que jugaste el otro día que fue el Tour de Tide el de las ovejas que se ahogan el Félix el Tour de Tide sí y el Félix el gato encerrado y luego jugué un tercero que tuvimos que abortar porque vinieron las pizzas y evidentemente entre jugar y comer pues tiré del juego a tomar por culo que era el séptimo sello de Sieben Siegel ah sí de Sieben Siegel de Estefan Dorra de Andorra sí pues sí son grandes juegos el tema es que cuando tengo que jugar con gente no jugona y 5 o 6 no tengo muchos juegos entonces pues bueno pues me llevé estos y la verdad que triunfaron bastante bien ¿pero tú crees que ahí merece la pena tener fondo de armario? porque yo creo que no yo es que soy de la opinión de que ¿para qué? ya pero es que me piden jugar a algo entonces es un camel up si lo tienes ya bueno pero como son juegos que los tengo y no los voy a vender eso a qué precio los pones a la venta a 2 euros te los quedas tío y ya está pues nada arriba el Tomás 6 tío yo esta semana me acuerdo mucho de ti me hincha a jugarlo con la familia tío y es verdad ya lo conocían correcto pero el Tomás 6 es un pepino es muy bueno es un pepino lo explicas en 2 minutos pueden jugar 10 personas a la vez tío macho necesitas más explicación o sea de verdad necesitas que te convenzcan de algo más o sea tienes que traerte un juego el Tomás 6 me cabe en un bolsillo te cabe en un bolsillo o sea juegan un montón que le gusta a alguien toma quédate en la caja que compro otra ¿el turn de tie no te parece bueno tío? a mi se me gusta la teña eso de que elijas una carta la pongas boca abajo y le des la vuelta en el Tomás 6 si me funciona porque es muy claro pero en el turn de tie la gente normal como que le monta un cortocircuito en la cabeza la gente normal ojo a la frase sí tío nosotros somos unos enfermos flipados pero la gente normal yo prefiero el Skull King tío lo prefiero el Skull King mil veces tío mil veces más pero es que a mi el Skull King también es distinto es distinto sí tío yo que sé pero que al final es eso es que el Skull King estos tienen dos juegos el Tomás 6 y el Skull King entonces claro tengo que sacar otra cosa por eso me llevé el Sieben Siegel que es un poco parecido es muy parecido al Skull King lo que pasa es que tienes que llevarte fichas o sea la predicción que haces las bazas que te vas a llevar son cartas de colores entonces te tienes que llevar una serie de fichas de colores entonces si tú piensas que vas a ganar una mano roja otra azul y otra verde pues te das una ficha roja, azul y verde y si piensas que puedes ganar muchas cosas o jugar de otra manera te puedes llevar el saboteador que es intentar que los demás se lleven manos cuando no les corresponden o sea bazas cuando no les corresponden y así tú puedes ganar entonces incorpora más cositas y a mí me parece que es muy chulo lo que pasa es que no pudimos avanzar otro que me ha funcionado bien últimamente es la ensalada de puntos ese también me funcionó bien es que ese es demasiado demasiado con mucha gente con mucha gente hasta 6 pero también funciona bien es una tonta de 2 a 6 y funciona ya está tío si es que con gente no en qué momento en la etapa que estás de tu vida Arribas en qué momento decidiste voy a hacer un pedido y voy a meter el ensalada de puntos en el momento en el que es verano y bajamos a la piscina con juegos pero explícame tío o sea no te veo Arribas no te veo comprando o sea voy a meter en la ensalada de puntos pues no pero es que no es un pedido yo voy a la tienda aquí física y lo veo y digo igual que me llevé misión cumplida porque lo dijo Calvo y es verdad yo no he jugado misión cumplida apenas he jugado dos partidas pero mi hijo ha jugado muchas porque cuando podían subir los amigos pues lo han jugado ellos solos y yo no intervengo ¿sabes? están jugando ellos igual que a la polia tramposa juegan ellos y ellos juegan no tienes tú que estar ahí supervisando y puede jugar los niños que no juegan habitualmente estos juegos de mesa porque a mi hijo le sigue flipando que la peña llegue con su edad y quieran jugar al gusanito de colores ¿sabes? es que es acojonante y me pregunta ¿qué juegos tienen en casa papá? para que vengan aquí y te digan que quieren jugar al del gusanito de colores entonces claro es que es un monstruo ya arriba no, no es un monstruo pero él tiene una visión mucho muy distinta entonces le quiere plantar uno de la ardena ahí con un par de cojones venga single swing hermano no, no no, que va no, estás equivocado no, no, ya no, es verdad yo a mi hijo no además últimamente jugamos muy poco porque le da los legos pero a lo que lo que quiero decirte es que son juegos que yo escojo a veces que voy a la tienda física y compro algo y pues de lo que hay elijo y ya está otra vez me trajo un corte que también no me jugaba mucho pues cosas así que son pequeñas le hago gasto a la tienda y oye y nosotros pues en verano o lo que sea pues se puede jugar se juega se acaba se regala o se quita o se deja ahí yo que sé qué mal da son juegos chorras como dice el calvo no los vas a vender si es que no valen nada o vendes un pack de 5 por 10 euros para quitártelos de medio y no tirarlos o algo así pero es que para qué vas a hacer eso tío si es que a mí me pasa un poco igual yo de los fillets que tengo ya no compro más fillets pero todos los tengo ahí para qué los voy a vender tío claro así que ya los jugaré ¿sabes cuál no me ha funcionado nada con no jugones tío? y me mató me mató el nuevo DSD Games High Society bueno nuevo que salió hace un mes el High Society pues es un pepino eso pues no tío no funciona con los no jugones yo no entiendo por qué porque es de subastas y encima tiene pérdida es decir hay una que es a ver quién se lleva lo malo y eso hay veces que yo creo o sea yo es que intento evitar cualquier tipo de fricción macho porque como no sé con quién muchas veces ya sabes esto de que en una hora de juego conoces a la persona más que en toda la vida pues esto es así entonces hay veces que te viene gente y como no sabes por dónde pilota pues por eso te toma 6 un timeline el toma 6 y cosas así y me complico cero patatero tío no intento ni descubrir el Mediterráneo ni reinventar la rueda yo paso y evangelizar lo mínimo sabes a mí a mí me cabría hasta enseñar la colección si viene alguien a casa que hace un año que no viene nadie a casa pero tampoco es tan racio hombre sí tío yo ya sí yo ya me he puesto en un plan pero bueno el otro día tío yo tampoco lo enseño yo jamás pues yo la tengo de fondo en las videoconferencias en el trabajo a mí me la me la pelamos no creo que es algo de lo que tenga que dar de contarme no no yo directamente yo directamente yo directamente tengo los juegos en el trabajo pues el otro día me hizo gracia porque bueno entre el cerezo y los juegos me quedo con los juegos perdón que el otro día que de vez en cuando me preguntan que es lo que tengo detrás no es que son libros no sé qué y siempre digo no no juegos de mesa y el otro día por fin alguien me dice ah juegos de mesa y dice anda dice dice que de Avalon Hill y yo coño digo joder digo el primero que no dice ni Monopoly ni Catán ni nada era un tío era un tío un poquito más mayor que nosotros pero ahora me llamó la atención me hizo gracia antes de comenzar con la serie dura de euros yo he estado jugando a Polinesia que lo estrené que es un juego de Per Silver que lo ha publicado Per Silver que lo ha publicado Ludonova y bueno pues me voy a poner aquí en la Polinesia que es de 2 a 4 jugadores es un juego de conexiones de islitas de la Polinesia y que bueno realmente es un juego bastante bastante abstracto realmente tiene el tema hiper pegado y de lo que va es de que hay una isla con un volcán en el tema tenemos una población ahí de Polinesios y los tenemos que salvar porque va a llegar un momento en el que el volcán va a petar y se va a comer toda la isla del volcán y las 3 primeras islas entonces todos los muñecos que estén ahí vuelven otra vez a tu tablero de juego y esos son puntos negativos que vas a tener o sea te va a quitar puntos por decirlo de alguna manera así que de lo que va es un juego muy sencillo se explica en 5 o 10 minutos y tenemos 3 fases por turno o sea tenemos 3 acciones por turno y tenemos que intentar expandirnos todo lo posible porque eso nos va a otorgar beneficios nos va a dar o pescado o conchas que son los recursos del juego que a su vez nos permite pagar las expediciones o viajar o hacer repoblaciones etc es muy sencillito y eso y va a expandirse de utilizar las rutas de los demás y tal cosas positivas que tiene pues eso que tienes que jugar mucho viendo lo que están haciendo los demás y eso está muy bien o sea es un juego abstracto completamente estás totalmente pendiente de lo que hace cada uno porque todo lo que hagan los demás te va a afectar en tus decisiones te pueden quitar rutas o vas a tener que utilizar las rutas de otras personas para moverte por el archipiélago y luego también tiene como 3 cartas al inicio que son puntos de victoria que se pueden conseguir y que en cada partida son diferentes hay una de la serie 1 de la serie 2 y de la serie 3 sacas uno de cada y esos son puntos por ejemplo el que más pescados tenga al final de la partida tantos puntos de victoria el que consiga más caras multiplica por los archipiélagos son cosas así entonces hay que contar también con esos puntos más los puntos que se dan en el juego y el que más tenga al final pues gana el juego me ha parecido entretenido pero aviso navegantes es muy abstracto lo vuelvo a decir y eso quizás sea su virtud y su gran pega que per silvestre hace juegos más secos que la mojama y efectivamente este es seco pero es buen juego está muy bien parido te va a sorprender lo he jugado yo y que te dijo a mi me parece primero que el mapa puede estar muy muy trillado después de unas cuantas partidas y luego lo segundo que dentro de los abstractos hay 450.000 juegos mejores para mí juego muy del montón no está mal pero muy del montón para mí tiene un mapa que se puede pillar aparte cuando le has jugado varias partidas que es bastante más jodido es un mapa más exigente o sea que puede ser interesante si juega mucha gente y ya le ves el patrón al mapa pues puedes tirar por ese otro mapa que yo creo que era el que originalmente el diseñó y que el juego básico lo han dulcificado tiene pinta no sé que el juego es entretenido jugar yo no digo que no te juegas ahí pues dura media hora me parece no dura más ese juego pero que yo creo que te digo una cosa yo creo que estos juegos a la larga te aguantan más en una colección familiar que que a lo mejor un colocación de trabajadores un dead building porque llega un momento en que esos los quemas y te repites como el ajo y en cambio estos como dependen mucho de lo que vayan haciendo también los demás pues es más difícil que las partidas se parezcan los abstractos yo creo que un 6 de clean efectivamente un 6 muy rejugable yo creo los abstractos en general yo creo que pueden no gustar pero rejugables son pero Carte ¿sabes lo que me pasa a mí con los abstractos? que cuando estoy en mesa nunca me sale decir oye echamos un polinesia jamás ya ¿sabes? para rellenar yo lo digo bien para rellenar si llegara a ser fillers esto que te ya mejor te queda pues yo qué sé media hora tres cuartos de hora una cosa así que muchas veces es lo que suelen durar it's a wonderful world it's a wonderful world prefiero pero yo lo veo bien así típico ya para rematar una sesión a mí me ha picado para probar el otro que sacaron en Sumatra que dicen que es mucho más blandengue no sé yo pero bueno que yo estoy hablando de entorno familiar no estoy hablando de entorno de grupo de juego duro ni de club de juegos de euros no 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 para jugarlo aquí en casa que es también porque por ejemplo yo tengo el taluba y a mí taluba sí me gusta mucho y es un abstracto está muy chulo este lo reeditaron hace poco ¿no? sí pero bueno yo tengo la versión antigua de Hansing Luke y creo que está bastante bien y me parece que es un juego muy chulo o sea que yo creo que hay abstractos muy buenos y que están muy bien implementados y que te tiene muy bien en tensión quizás este no llegue a ser una obra maestra pero creo que está bastante bien también y la producción es muy buena la producción de este también está chula y bueno me parece que es un juego recomendable sin más un 6 un 7 o sea que está bien ese es el juego así que hemos estado dándole este fin de semana a ver qué tal si seguimos jugándole o acaba la pila de venta porque muchas veces que pruebas estos juegos que es lo que le comentaba yo al calvo el otro día con el Will Space y luego acaban en el hilo de venta porque ya no te apetece volverlos a sacar si luego juegas tres o cuatro veces y ya no quiero no para otro yo voy a probar otra cosa que también es muy común en todo tipo de juegos incluso wargames da igual hay veces que ya estás cansado ya lo has visto ya has leído el libro y luego dice el siguiente pues amarillo se ha quedado congelado o es la impresión que tengo yo se ha quedado como el ceomo ah no como el ceomo no 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 sé si creo que creo que estoy teniendo problemas aquí en internet pero bueno ahora se me oye se me oye estoy en la otra punta de la casa cámbiate de sala y seguimos jugando el concurso venga vamos para el baño venga chavales no lo digas bueno pues venga que cuéntame algo amarillo que tú no has dicho nada aparte de quejar estoy deseando que hagas la reseña bueno a ver la verdad que el otro día estuvimos probando cuál cuál hablamos cárter el alma mater me oye bien me oye bien clín clín cuál quieres que te reseñemos elige tú anda el alma mater el alma mater no no cuál quieres que te estroce espera bueno sé lo que va a decir cárter del alma mater sé lo que va a decir cárter antes de nada sé su reseña bueno sé su reseña el caput mejor que el que le hemos dado dos partidas ahora de hecho tenemos un nuevo método yo tengo un nuevo método que es que me hacen la explicación y ya le pongo la nota capte un 6 un 7 como lo ves luego ya ahí voy subiendo y bajando vale pero ya con la explicación bueno quieres que hablemos del praga o del otro me da igual el praga lo hemos jugado dos veces vale el otro solo lo hemos jugado una sí que tengo que decir que me gustó la verdad más el praga que el alma mater el alma mater se me hizo como más duro creo que el juego es más duro vale y el praga pues tiene muchas cosas que sí que me gustaron bastante no sé si esto se está viendo si no se está viendo se está viendo sí sí nos te avisaríamos nosotros vale pues nada entonces uno no pero vamos a hablar del praga no del alma mater cabrón nos cambia el gráfico bueno sí bueno es que en el fondo lo que diga uno de otro tampoco va a cambiar mucho en realidad da igual en total hemos jugado una partida uno y dos a otro o sea que bueno cosas que me gustaron bueno me gustaron que no lo vi un juego muy complicado de explicar vale o sea vi que ahora sí se acuerda ahora sí ahora sí muy interesante lo del praga puedes seguir tú Clint yo creo que es hablar de euros y se corta ese es el antivirus bueno perdona chicos chavales aquí va el reportero y charachero voy a tener que cambiar vale voy por aquí vamos a ver la distancia vamos a ver esto que sepa la gente que esto es lo que hace cuando juega al gis se pone a dar paseos tío por toda la casa la habitación del niño venga este tío este tío macho vive en un trastero tío ¿qué dices hijo de puta? de aquí habitaciones para aburrir hermano lo que pasa que ninguna con internet ninguna con internet venga entonces vamos al lío cosas que me gustaron cosas que me gustaron del praga la verdad que me lo explicaron bastante rápido ¿vale? es un juego que tiene bastante me gustó mucho el sistema que tiene para elegir acciones tiene un sistema tipo rondel que te permite elegir acciones que la verdad que está bastante interesante y que el juego se juega también de forma muy muy ágil ¿vale? me pareció muy fluido y que el juego cuando lo pilota un poco ya vuela de hecho ayer la partida ayer la empezamos tarde cartas y ahora la terminamos en una horita así ¿no? la habíamos liquidado ¿no? sí o una y media o una y media bueno no sé la verdad que se me hizo bastante fluido ¿vale? y el juego va un poco de este rollo ¿no? de ir seleccionando acciones en el ronde del y luego pues tienes tu tablero personal que te permite bueno ahí vas almacenando como piedra oro tecnologías y unos pirretes que son unos multiplicadores de puntos y al final pues tienes 6 o 7 posibles acciones que puedes hacer para ir desarrollando un poco tus combos ¿vale? el juego también mola que al principio pues parece que no puede hacer mucha cosa pero llega un momento donde ya puede empezar a tomar las acciones y la verdad que ayer por ejemplo a Spiket que nos reventó pues la verdad que estiraba bastante los combos y eso estaba bastante chulo ¿eh? y nada yo creo que a mí el juego me dejó también una muy buena sensación creo que de los que he jugado así de Euro de últimamente la verdad que me gustó bastante junto a Pillon de San por ejemplo me gustó más este que el Alma Mater ¿vale? pero creo que el Alma Mater es más duro también y que hay que darle más partidas para pillar el mecanismo mejor ¿tú eres que es más duro el Alma Mater? a mí se me hizo más duro que este sí, sí yo creo que sí aunque solo sea tío por el tema de los profesores de los estudiantes ver los poderes a ver luego por ejemplo una cosa que sí me gustaba del Alma Mater era un poco que tenía un toque más de interacción en el hecho de comprar los libros y todo ese tipo de historias este sí que lo veo con poquita interacción pero que se que se deja jugar de forma muy agradable a mí la verdad que este juego me gustó la primera partida y la segunda partida me confirmó que el juego estaba bastante chulo a mí sí me gustó ¿y la producción de la copia que tú jugaste estaba bien? que hubo muchas que esas sí, sí, claro la del TTS iba de puta madre estaba bien cuadrada era el grupo del ahorro arriba la del TTS iba a cortar el pistón eso sí tenía problemas de internet y cuando íbamos en la rueda en la rueda de Bandura eso también te lo digo pero nos han dicho nos han comentado que la producción está muy bien el ahorro nunca sabré y la llamada el ahorro como es la producción y qué sentido tiene verlo en la mesa puesto ni lo bonito que es ni lo chulo que es ese track que tienes ahí arriba pero vemos fotos en VGG pero que no me hace ni puta falta Clint cojones que no me hace ni puta falta que yo no soy tan fetichista te lo digo en serio no me hace ni puta falta así que me da igual mira de hecho por ejemplo ayer estuve jugando al MD Rush también casi prefiero jugar online porque vayas chochazo de componentes colega que tuve que armar ahí unos 40 minutos para jugar la partida bueno entonces este es recomendable para ti porque Clint yo sí lo recomendaría yo sí que lo recomendaría me queda pendiente probar las losetas por la otra cara porque las dos veces que lo hemos jugado lo hemos jugado con las losetas parece ser que tienen como dos modalidades ¿no Clint? error hay que jugarlas desde la segunda partida con la cara gris siempre siempre eso es lo que quería yo yo ayer quería ya que la partida de la segunda partida hay que jugarlo con la cara gris sí se nota y otra cosa que vi y otra cosa que vi creo que también la primera partida lo jugamos a cuatro y la segunda lo jugamos a tres y creo que a cuatro mucho más guapo por el tema precisamente de la selección del rondel de acciones que aquí en este como que siempre había algo que bueno que podía hacer y no te perjudicaba demasiado ¿vale? en cuatro había algunas que como te la quitaran decían me cago en la puta como me quiten la producción estoy en la mierda ahora mismo apagar 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 moneditas claro pero es lo que te digo ahí sí que lo vi y esto por ejemplo si lo tuviera en la mesa le pegaría una patada al troquel este 3D esto me toca los huevos hasta en la versión online así de que no te lo digo el troquel 3D me parece a mí el troquel 3D me parece una chorradita pero no molesta fuera de coña no molesta nada ¿vale? el juego de componentes está alucinante y una cosa que tiene muy chula para mí que al principio no me gustaba nada y cuando lo ves en mesa es el tablero el tablero al principio puede llamarte poco la atención pero luego es muy chulo a mí me pasa lo mismo también de hecho me dio casi un hitus cuando veo sobre todo la parte la mitad inferior de la ciudad eso es un digamos como pero aquí cuando lo descifras ¿te parece bonito? aquí cuando lo descifras y ya sabes cada parte a mí me parece chulo me parece chulo los edificios como los va colojando me parece muy bien a mí me parece que es un juego muy bien hileado coge mecánicas del solking como es el tema de la rueda coge mecánicas también de la colocación de losetas en el hexágono ese que lo vas haciendo la colocación de las murallas luego la colocación de las losetas en la ciudad está muy chulo el tema el tema de la carrera por el puente es que tiene cosas muy interesantes a mí me parece que sin ser un juego muy duro es un juego que se deja jugar de la vieja escuela de euros sin innovar nada pero que es muy agradable de jugar tío que para mí parece que es más chocho de lo que es parece que es más más lío o sea tú lo ves y te lleva una impresión de joder esto tiene que ser un liazo de la hostia y luego no es tanto tío porque hay pocos tipos de recursos las acciones que puedes hacer no son tantas se explica rápido realmente el juego y creo que el mecanismo del rondel ese la verdad que le han dado una vuelta muy chula y eso que a mí los juegos con rondel no me suelen gustar demasiado pero este me moló amarillo tú dirías que es un S&C hombre por supuesto lleva el sábano claro llega el sábano y cuenta puntos o sea que esto es un X cuenta puntos de victoria pero para aburrir porque es una ensalada de puntos brutal y no lo digo con tono efectivo clean no lo digo para que la gente lo ubique por ejemplo este juego arriba no se le recomendaría en la vida a mí me ha gustado bastante me llama creo que está infravalorado este para mí es el ejemplo de Euro que a ti no te va a gustar es una ensalada de puntos es bueno bastante solitario y luego es lo típico y de nuevo sin que sea despectivo sino que es algo medio de los euros de que tienes diferentes caminos y yo creo que tienes que especializarte en uno dos y la muerte y no tienes que estar venga ahora hago esto ahora hago lo otro porque al final vas pegando ahí palos por varios lados y no te porque lo dice amarillo tienes que buscar ciertas sinergias con las acciones que es con Vitor haces unas mejoras entonces cuando haces mejoras pues hago esta acción ya gano un punto extra y si además no sé qué también más puntos una vez que ya sepas jugar tienes que saber a lo que va el otro porque las losetas que están ahí en la exposición son muy golosas y hay algunas mejores que otras entonces esas ahí te las pueden volar luego también tienes que ver un poco a lo que va el otro y a lo que está puntuando donde tienes que llegar en el puente no sé tienes que comprobar tienes que estar un poco de todo no es juego y me olvido de los demás aquí tienes que controlar un poco lo que hacen los demás evidentemente en la primera partida no vas a controlar una mierda pero luego si quieres ser un poco competitivo pues no es tan solitario bueno pero bueno correcto os he dicho un poquito solitario un poquito evidentemente es la típica interacción de que necesitas estar pendiente de los demás jugadores efectivamente lo van claro pero por ejemplo con el otro que hemos comentado el alma mater tiene un grado de interacción mucho más fuerte que este aunque solo sea por hecho vamos a ver si estamos hablando del alma mater el alma mater tiene una interacción fundamental y es que tú pones a la venta un recurso que es obligatorio para los otros que son tus libros y tú decides el tiempo cuando lo pones eso ya es muy interactivo porque si no los pones los tienen que pagar a cuatro monedas y eso es un disparate o sea que bueno entonces pero este juego yo creo que Calvo a ti te iba a gustar te lo digo de verdad a Calvo le fliparía yo creo que le fliparía yo creo que sí yo creo que te va a gustar el problema que tiene Calvo es el mismo que tengo hemos probado ¿cuántos hemos probado de este payo? joder pero luego pero por ejemplo comparándolo con el Ruins of Arnak que a mí no me importaría que me lo explicasen pero vamos este no me lo compro y estoy necesitado de comprar novedades pero este no me lo compro una vez que lo juegas una vez que lo juegas te va a gustar con algunas cosas que no tienen sentido no sé el Ruins of Arnak que está bien también me gustó pero este por ejemplo pues si me apoya yo creo que es más chulo creo que tiene más diversidad ya pero es que no me llama nada es que no pues está chulo a mí tampoco me llamaba Calvo y lo probé y el juego mola ese es el tema pero que no me emperro a mí no me importaría probarlo este es del Vladimir Shuchi que es que este tío no ha hecho nada bueno en la vida y esto es un tío pero vamos a ver con esa premisa ¿qué quieres que haga, tío? o sea quiero comprarme juegos nuevos pero no me voy a comprar cualquiera al azar o sea si este tío no me ha gustado ninguno joder macho te estaba diciendo gente como probar antes de Cooper Island Cooper Island me lo compré porque todo el mundo a mí no me ha hecho algo de plata Cooper Island todo el mundo cómpratelo cómpratelo me lo compro ni dos partidas no me gustó pues este no me llama nada porque vale únete al club del ahorro como dicen por aquí pero oye arriba te iba a decir que si les pones a estos dos mongolos a hacer un programa como es Billudica Digital tenemos una membresía del Twitch en breve perdona estamos jugando más novedades que tú así que nos falta una piscina con agua y un plátano inflable a cada uno eso estamos clean y yo porque mira como es la única habitación que me queda por probar es el cuarto de baño brother el próximo lo hago desde la bañera ¿vale hermano? me meto ahí con el platanito y lo que queráis tío pero si has vuelto otra vez o es que tienes otro cerezo no he vuelto he vuelto he vuelto he vuelto al cerezo porque estaba ahí en la habitación de mi hijo de mala manera y digo bueno a ver si ahora ya no hablo mucho antes porque no jugábamos a euros ahora es que lo jugamos en tibol top mira el caso de jugar déjate de polladas ya está a este juego le llevo ocho partidas ya ocho partidas llevo ya el juego a mí muy fresca a ver no es que me gusta no es que me entusiasme especialmente pero pero sí lo jugamos y es que es un juego muy rápido y bien merece la pena es que eso es lo que mola tío que el juego fluye bastante rápido y eso es lo que me gustó o sea que al final es pim pam y es entretenido claro y es entretenido entonces pues yo que sé a lo mejor estaría en un top ten pues posiblemente no pero pero es territorio Barton desde luego y una cosa si tienes ocho partidas ya de este es en clean de lujo de este es en yo he jugado mucho de este es en he jugado mucho muchos y me parece que está ahí en el top claro si coño le dio el calvo de plata mi calvo de plata cabrón es mi calvo de plata cabrón y mi calvo de oro es Bell and the Sun también te recuerdo por si no y el otro era el alma mater ya hemos jugado a los tres que teníamos que jugar el otro era el alter quest y luego nominados nominados fueron el alma mater y el y el arnac también y oye no hablé de el on mars porque el on mars es un juego que me gusta muchísimo pero la verdad me da pedeza ahora jugarlo no sé por qué y eso que le he echado seis partidas pero me da pereza sacarlo no sé por eso no lo puse el otro día pero es un juegazo en mars también tú que eres nuestro hombre con las novedades ¿hay alguna novedad interesante tú o esto esto es un yermo? a ver yo he probado crío he probado crío vale la gente está muy flipada con crío es el nuevo euro de moda vale es un euro que al estilo como nos gusta a nosotros de Asmodé lo anuncia del día es de Zetaman lo saca Asmodé y lo anuncian al día siguiente y aparece en español ya vale y es un euro de toda la vida de colocación de trabajadores con con una mecánica muy similar al manejo de cartas de la granja vale tienes tres posiciones para colocarlas arriba de tu tablero en un lado o debajo y depende de dónde la colocas pues hacen una función o otra y es un colocación de trabajadores tienes que en teoría es que hemos llegado a un planeta helado y tenemos que con nuestros drones tenemos que salvar a las cápsulas de criogenización que con los humanos vale y meterlas en unas cuevas y en las cuevas al final hay una mayoría de toda la vida mayoría es de toda la vida y ya está ¿qué me ha parecido? es un buen euro está bastante bien a la gente entiendo que le guste que esté que esté levantando un poco pues de polvareda está bastante bien creo que solamente funciona bien a cuatro que es donde hay más interacción a tres no no tanto a dos seguro que no y y bien es un euro para mí que por ejemplo si ahora pudiera hacerlo no lo compraría de hecho creo que lo voy a vender ¿lo voy a vender porque está mal? no es un buen euro pero tengo de este tipo de euros pues bastantes y ahí en su posición mejores como por ejemplo para mí me gusta más Praga pero que el juego está bien tiene su punto interesante ya te digo con el tema del manejo de las cartas es muy interesante y el cómo vas colocando los drones también y vas haciendo combos con tus cartas y pues nada y al final una típica resolución de mayoría es abajo en el tablero así es que bueno entiendo que la gente esté hablando bien a los Eurogames le esté gustando y y está funcionando pero ya os digo para mí no no me ha llenado del todo y creo que en su posición hay hay juegos mejores que han salido este año sin ser un mal juego ya os digo bueno yo creo que creo que es la primera vez que tenemos ocho mensajes seguidos que están de acuerdo en que era una puta mierda desde la 11.29 hasta la 11.30 ha sido impresionante el chat o sea ha sido mencionado y todo el mundo empezará a rajar de él bueno hay un hay un oyente que le ha gustado pero hacía tiempo que no veía esta unanimidad aquí en el chat de hecho lo voy a poner a la venta yo lo tengo claro pero pero bueno yo que sé ya os he comentado lo que es que me parece una puta mierda no lo es no es una puta mierda pero es un juego es un euro del montón ya está que lo pones y lo vas a jugar con tu gente sí hola sí 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 estamos yendo pero no lo estamos haciendo acaso me flipo un poco tío que la peña vamos ahora en breve para el siguiente podcast tendremos el nuevo juego de la quincena que va a ser el pendulum el del james steigmeyer el del cartas con los relojitos que dan vueltas tres tipos de relojitos con distintos tiempos verás pero si entras azul ¿no? no, no, no ¿no? ese amarillo ese en el TTS va a estar complicado ¿cuál? ese en el TTS el péndulo en este con los relojes de arena no, ese va a estar jodido ese va a estar jodido pero bueno lo reseñaremos no os preocupéis amigos que me cuenten las reglas ya le puedo poner nota el clip se te ha muteado se te ha muteado se te ha muteado el micro no sé qué hace este hombre me avisa ahora que creo que el juego está muy bien producido es un poco caro para lo que es pero bueno yo que sé también la gente estoy viendo los comentarios de mojón mojón yo creo que no es un mojón si fuera un mojón no os lo diría directamente un mojón me parece otro juego que he probado que es el Tortuga 2199 me parece un puto mojón de mierda pero eso os hablo en el próximo programa pero este no es un mojón este es un juego normalito que está entretenido y que si te lo pones a jugar con tu familia pues te lo vas a pasar bien otro que no me he pillado el mojón ese Tortuga claro ni de coña no me llama nada mala esquivada un 6,7 tiene este hermano avisamos próximo programa Tortuga el mojón un 6,7 en la BGG tiene que dar miedo esto un 6,7 tío un 6,7 en la BGG esto es miedo cuánto tiene el crío en eso ni lo he mirado un 7,5 tenía un punto más casi o sea 7,4 también es cierto que tiene menos ratings este ya tiene 917 ojo peor esto es el BGG ¿no? por cierto crío es otro de esos juegos que puso Javi Legarthur que era el juegazo que le parecía buenísimo ya ya veo como va mi amigo he cometido un error Pendulum lo he editado Stigmeyer pero no es de él el que es de él en combinación con otro es el Amanecer Rojo Red Rising que es como el Fantasy Reigns pero con tablero me leí la regla madre mía lo ha editado Stigmeyer quiere decir que Stigmeyer le ha dicho al otro haz el juego y yo te voy corrigiendo madre mía qué pena no me llama nada nada muy bonito muy bonito todo lo que tú quieras oye una cosa arriba ya que no me has hecho Stalkeo chicos amarillo pon otra vez la pianola confesiones confesiones chavales después de todo lo que dije todo lo que he caído sí soy yo soy clean he vuelto a caer soy débil he comprado otra vez el Winspan y la expansión Europa he comprado el Winspan y la expansión Europa no me voy a ir con la expansión Europa pero di más cosas di más cosas qué quiero que diga que te ha molado que es lo peor me encanta me ha encantado o sea no me ha molado me ha encantado ahora no sé por qué me he vuelto blandengue no sé si ha sido la pandemia no sé si el momento que ya sabéis que no es el mejor momento de mi vida lo jugué lo jugué lo jugué el otro día además con el que siempre jugamos uno de los que siempre jugamos con César y también le gustó bastante tío me pareció un juego para terminar sesiones cojonudo tío me lo pasé de puta madre lo que al principio estaba un poco mosqueado y tal ahora me ha gustado qué pasa tío se puede cambiar de opinión sí os lo estoy demostrando qué puedo hacer me voy a suicidar me voy a matar no lo digo os lo cuento y no pasa nada ¿veis? se puede rectificar se puede cambiar de opinión a veces me gusta yo os digo hace unos años me flipaban los defensores ahora veo los defensores y me caigo y me caigo del culo tío ya está oye Clint aquí te dicen que te pillen que te pillen la aplicación para escuchar el canto de los pájaros nene ¿a quién estábamos? ¿a quién estabas llamando muchachada flipada al principio? perdona perdón oye mi hermano no para decirme que está súper chulo él ha jugado muy bien a mí es que no yo juego una partida nada más y bueno me parece un error de un montón no te puedo decir claro a mí me pasó lo mismo pero tío ahora llevo ya tres o cuatro partidas y a mí me parece tío que el juego que el juego tío gana mucho gana mucho además no sé tío me ha conforme lo he ido jugando y además le he metido los pájaros nuevos los de Europa porque la expansión de Oceanía cambia mucho el sistema no quiero cambiarlo en la expansión de Europa tío más profundo anda calvo la calvo la cara que pone tío el calvo tío que está guay tío fíjate yo he cambiado sé un nuevo calvo tío yo si un nuevo clean sé un nuevo calvo oye a ver creo que ya lo he dicho alguna que otra vez aquí pero el Wingspan me pasó que me lo pillé por novedad pues me lo pillo como casi todo y lo probé con mi mujer se lo saco a mi mujer mi mujer por aquellos entonces fue como hace un año una cosa así jugaba pero no tanto como juega ahora o sea tenía menos criterio porque jugaba menos cosas y a mitad de partida me dice a mí me estaba pareciendo mal no me estaba gustando nada y me dice mi mujer oye ¿esta mierda? dice pero es que esto es baja o sea es que no tiene que combo si es que no sé no tiene tensión no sé pues si no te vale un pájaro coges otro y si no otro pajarraco y ya está se hizo el mismo comentario que los colos bueno con los aprendices directamente lo tiró pero este dijo este le vas a vender ¿no? y yo sí sí claro que no oye yo creo que yo creo que algo tiene que tener el juego porque lo juega un huevazo de gente sí 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 lidera la partida todos los meses lidera la BGG partida todos los meses claro yo he rectificado y a mí me parece un muy buen juego y además de hecho me encanta lo voy a implantar ahora para terminar sesiones en 45 minutos te has liquidado el juego y además te lo pasas muy bien chicos eso que hablábamos al principio del programa de ir a Albacete yo ya no voy porque si me va a sacar la puta mierda esta para terminar sesión yo paso te lo voy a sacar con Oceania que cambia todo con Oceania el próximo pedido a julio va a venir así que voy bien bien yo me quedo de los torrenos vale venga lleva 268.301 partidas metidas en en la BGG solo este mes 2.500 o sea las cuales 500 son de clean quiero hacer una apreciación yo no he dicho que el juego sea malo si lo he dicho perdón he dicho que a mí me aburrió muchísimo muchísimo y los que más lo han jugado me han jugado más de 500 con partidas 500 pero eso a lo mejor es de la están diciendo que hay una app a lo mejor hay que registrar del móvil supongo hay aplicaciones hay una app pero para para los puntos ¿no? no 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 está el juego en Steam también o sea una virtualización del juego yo sinceramente creo que creo que el juego está muy muy bien pensado para vender está muy currado las ilustraciones a mí es que el tema de los pajaritos me la suda sé que a mucha gente les encanta y lo compra por los pajaritos las ilustraciones están muy bien hechas y la mecánica que tiene la verdad es una mecánica dentro de lo fácil que es pues tiene tiene su puntillo su puntillo interesante ¿vale? y no sé pues ya os digo que no es que me mate enormemente no es territorio Barton no no hemos llegado ojo no lo descartemos ahora mismo no pero sí el programa pasado el programa pasado había gente en el chat quejándose de dónde está Clean esto no es lo que era de qué juegos estéis hablando no se habla de los euros aquí tenéis a Clean eso es aquí tenéis a Clean ahora esa suena espera voy voy que tú metes mucha acera ahora voy yo o sea tú imagínate yo voy a tu casa y me sacas un Wispal tú vienes a la mía y te saco un Tebas o te saco un Lusor y tú me decís el Arribas va y me saca para el final de la partida Lusor o sea ese tronco tío relajado hombre ahí a mí a mí Lusor tampoco me mata mucho igual si me lo sacas tengo un problema también a ver Arribas la gente cuando viene a mi casa lo primero que se juega es un Antiquity ¿vale? eso es lo primero va a ser así porque yo iba a tu casa y nos jugamos el Wendake ese que ni chicha ni limona y el Livingstone cabrón jugaste el Livingstone en Arribas no perdona o sea a ver que aquí unos tienen la fama y Amarillo carga la lana yo ya avisé de que estamos ante un fin de ciclo y no me hiciste pero que pero que os he dicho a ver yo por lo menos lo expongo y no tengo miedo no tengo miedo a la crítica no tengo miedo a decir que he cambiado de opinión no tengo miedo no tengo miedo ¿qué problema hay? ¿me podías haber callado haber escondido bajar la cabeza esconder esconder los secretos con las pelis pornos de Murdokus? no yo lo haré en el momento nada que está bien hombre si te gusta disfrútalo en solitario además es verdad que en solitario está muy bien funciona muy bien te metes la aplicación con los pajaritos y te ponen en solitario a mí los pajaritos me van y yo lo jugué y a mí el juego de combitos que tiene me parece un poco sencillote que sí que puede estar bien yo que sé pero prefiero otros juegos de combos chicos yo lo he probado yo la verdad que me tengo que callar pues no lo he probado hombre te digo yo que entre el Elysium y el Winspar es como la noche y el día muy malo muy malo tiene que ser el Winspar para que prefieras jugar a Elysium ya te lo digo yo también pero bueno que este tipo de juegos a mí me parece que hay sabes que siempre tiene que haber juegos igual que en su momento el Catán lo petó y lo sigue petando pues se van a ir añadiendo juegos que no son muy complicados pero que todo el mundo puede jugar y si este es otro por quien lo sea la gente me dice joder Clint solitario Winspar solitario Arcan LCG solitario Arcan LCG pero el Winspar se juega en 30 minutos el solitario estamos hablando como ha dicho uno en el chat más de 500 partidas a 30 minutos media vida tirada a tomar por culo vamos totalmente de acuerdo una pena bueno yo tengo un colega que tiene más de 1200 partidas al Redford de Galaxy sí claro eso no pero es que eso también se juega en auto que no veas sí o sea físicas no son no no ya te digo yo que no pero vamos 1200 1200 y echarle cojones sí 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 Clint pequeño ruiseñor Bartón te vamos a llamar ahora Roselito Bartón Roselito Bartón yo yo solo os digo tío que deberíais probarlo coño deberíais probarlo yo lo he probado pero que a mí es un juego antes pruebo las drogas fíjate lo que te digo que el Winspar otra vez a ver a ver Calvo que acabas de probar Elysium que eso sí que es una mierda fina hace ese argumento porque puede hacernos es que poner la cara que ha puesto si me dice no pero si acabas de probar Elysium cabrón que eso es una mierda fina si me lo compara Winspar es calvo de oro no me jodas es un juego del montón pero yo sé lo que compraba tampoco he descubierto nada yo ya sabía que he comprado un juego del montón pero necesitaba comprar algo no había ninguna novedad Winspar es algo es algo más que un juego del montón está bien Clint cuando lo venas yo te lo compro después de un año después ahora le saco a mi mujer el Winspar ahora ya teniendo algo más de criterio y en cuanto que vea a los pajaritos otra vez me revienta la cabeza con la caja ¿quién sino que Clint está perdiendo criterio o qué? os estoy pasando con la mierda al niño oye pobrecito que luego me está llorando toda la noche cambiando un poco alguna cosilla más que contar o le hago una pregunta a Carte Calvo que nos hable del juego que ha jugado Calvo está enamorado este no ha hablado de nada ¿no? interesante mira cómo ríe mira cómo ríe mira cómo ríe venga cuéntanos Calvo ¿de qué juego estás enamorado? cuéntanos ¿qué juego es el que te hace amanecer por la mañana y ver los rayos de luz ahí golpear el Spire? el Cloud Spire me tiene me tiene muy flipado la verdad pero bueno ya hemos hablado a lo entendido he vuelto a redescubrir que le hice caso al mongólico de Clean y he sacado el símbolo arcano con los portales y la verdad es que mejora el juego el básico me parece muy bueno pero esto mejora el juego me gusta me parece encima con el monstruo más fácil no no gano me parece que está muy chulo me mola me mola mucho como lo han retocado un poquito y hace que el juego sea todavía mejor muy bien me ha gustado mucho me falta por probar algo más las otras tres que tiene un augurio falta augurios augurios es que le da es otra vida mola mucho me parece muy chulo tío augurios es mucho mejor que que los portales mucho mejor pues me ha gustado he probado yo he probado el que es la implementación del símbolo arcano el de X-Men y me pareció me pareció malo no tío horrible macho o sea nada que ver tío no me gustó nada pero nada nada cero lo vendí al día siguiente lo probé y lo vendí dejé la partida a medias de lo que me aburrí me parece que bueno supongo que luego lo sacarán y le darán cosas de las expansiones como el símbolo arcano pero este tío me pareció muy 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 no sé muy ligero más ligero que el símbolo arcano yo que sé tío no sé bueno no te preocupes cuando te saquen los X-Men de Oceanía pues te vuelves a comprar todo claro no sé cuando te saques la expansión te lo pillas todo lo fliparás y dirás tengo que confesaros algo confesiones a ver tío que 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 el juego este teniendo el símbolo arcano o sea vamos es que no hay color ni te lo pienses no se te ocurra vender el símbolo arcano para pillarte este ni se te ocurra estás loco vamos no vendo yo toda la colección que tengo del símbolo arcano ni de coño ojo que que luego a mí el símbolo arcano el base me parecía muy malito también y muy flojo este es el base malísimo claro pero es que con augurios es otra historia pero es que por ejemplo este tío yo solo juego al base pero el base me parecía una puta mierda yo juego al base y en la app y me parecía un mierdón tirar los dados y colocarte pues vale sí ya está sí pues a mí me encanta tío me entretiene muchísimo al final un pollo look un pollo look no sé bueno vamos bien he hecho vale cada vez lo hacemos peor cada vez tenemos más espectadores y lo hacemos peor esto es la boya peor por qué hemos hecho peor engañado que si uno lo hicimos el arcano el whip punk todo un especial cabo y hoy se lo llevo a los pragas recordar que este mes estoy sorteando incómodos invitados para todos aquellos que seáis suscriptores si nos apoyáis también en la army en la web de membresía voy a sortear este incómodos invitados que hago con el libro que tengo arriba todavía lo tengo ahí si es que tú sabes que el trabajo me mata entonces esta semana ya sí porque estoy bastante tranquilo seguramente mañana lo te gestione y te envía la etiqueta para enviárselo a los chavales vale vale y ya lo enviamos yo lo tengo en el sobre y todo metido ya dice Murdo que está Clint está un pinchazo de AstraZeneca de venir diciendo que el talismán es la hostia ojo ojo que ojo que estoy en el próximo programa os pienso hacer una reseña del altar quest ya os lo dejo os lo dejo ahí el altar quest va ahí reseñado tiene pinta de pepinor calvo de droga estoy esperando algo así que este sea ya en plan calvo que a ver si me viene a mí si me viene o estamos hablando estoy esperando el Burguel Bros 2 tío me lo compré y bueno lo jugué dos partidas al 1 y no me gustó y este yo que sé lo vi me gustó la ambientación en Las Vegas me gustó además en Las Vegas en Northern City te digo una predicción te digo una predicción que no te va a gustar nada que no me va a gustar nada ¿por qué tío? he oído que a la gente que le pareció que estaba bien el 1 el 2 no le ha gustado nada así que si a ti el 1 no te gustó mucho pues el 2 a mí el 1 me pareció muy chulo el juego ese tío a mí me pareció un juego chulo a mí me aburrió a mí el 1 yo que sé jugándolo con gente en plan coca estaba bien tío estaba divertido pero yo para jugarlo para fin de fiesta y me he hecho un wingspan hombre conmigo tío y con la expansión de Europa con la expansión de Europa por favor que dudas caben que a ver estaba esperando ese también bueno estoy esperando el nuevo juego de Cool Million or Not el Ankh ya sabéis que soy un gran amante de los otros dos que sacaron el de los vikingos y el de los japoneses pues ahora ahora estoy esperando el de los egipcios el Ankh este testal caer ya tío y además he pillado el tutti completi tío vendrán 27.000 cajas que me pondré loco pero esto que es rollo es rollo como el Rising Sun sí el Rising Sun y el otro ¿cómo era? el otro el Blue Rage el Blue Rage el Blue Rage está cojonudo tío a mí me encanta el Rising Sun también es muy guapo jugándolo con con 5 o 7 tío con alianzas está que te cagas tío es un tío es el típico juego que todo el mundo como es de Cool Minion dicen que es una puta mierda pero cuando lo juegas la gente se lo pasa de escándalo a mí es que a mí es que me tiene hipeado bro es el Station Fall tío puede estar guapo ese ¿el de Ion Games? sí tío joder solamente con ver la imagen que sale un mono o astronauta algo así no sé si sale un mono tío pero vi la nave tío y la nave estaba de puta madre tío y o sea el diseño del plano de la nave y creo el otro día estaba diciendo con el Berle que la había acatado y que mucho mejor que el Namesi en el rollo ese entonces ahí vamos a ver si lo dice el Tito Cole ya bueno seguro que la tercera edición es un pepino pues yo chavales estoy esperando que venga esta semana el pedido el Cloud Age por recomendación de bueno lo había visto en el S en pasado y por recomendación de Clint que le gustó bastante para darle en solitario y a ver si lo pruebo con las chicas pero vamos me apetece mucho me tiene que estar al llegar un Kickstarter que se llama Wild Ascent del cual no tengo ninguna esperanza ninguna así que espero que me pueda llegar hasta a sorprender y espero para final de mayo este sí como se llama Time of Legends me parece se llama Destiny's de Lucky Duck Games así que bueno Lucky Duck Games tío madre mía ya 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 lo sé ya lo sé pero el juego mola tío el juego tiene muy buena pinta muy buena pinta tengo muchas ganas de jugarlo madre mía ¿te has metido en el It's a Wonderful Kingdom Calvo? sí por supuesto a full con el con las con las fundas y todo ese sí It's a Wonderful Kingdom es lo mismo que el It's a Wonderful World pero ambientado y lo que pasa es que han metido nuevos módulos cosas que han variado un poco el juego y la verdad que el Kickstarter merecía mucho la pena era se produce en Europa con lo cual no hay taxes ni nada de eso y era salía por 59 por 59 euros más 9 de envío con lo cual ha salido bastante bien y además venía petado de extras con la caja especial y la verdad que por el precio que ha salido si te gusta el It's a Wonderful World yo creo que era una compra obligada y y los módulos me dan muy muy buen rollo sí ya ya el base de entrada tenía tres módulos y otro en solitario y creo que han incorporado como otros dos o tres más para dos y bastantes cosas en solitario entonces bueno 59 59 con los envíos es verdad ha sido 50 más 6 euros más por las fundas que le pillaba por el 65 yo tengo un seguimiento yo tengo un seguimiento el Chuhan de Thomas Lehmann que es un juego para dos de batalla chinas que no sé qué tal estará hay muy poca información en en la BGG y simplemente hay fotos de las miniaturas que van a venir poco que debe ser pues no sé como posicionamiento total porque el juego es de cartas y luego otro que estoy siguiendo porque me parece un tío interesante para seguir es Cubitos del tío John Declare que hay gente que no le está gustando pero a mí creo que me casa para rollo familiar entonces como son los juegos que principalmente juego más y a los que más me centro por por rejugabilidad pues es un juego que me ha llamado la atención y que estoy siguiendo el Cubitos yo es que tengo que decir algo de este tío John Declare es un tío que no ha hecho ningún juego que me haya gustado pero todo lo que ha hecho es súper original sí es verdad está curioso es el primero lo de las cartas así el crafting de cartas que sean transparentes es una puta mierda el Age of Darkness lo intenté mejorar tampoco me gustó el Mystic Bale me pareció un truñón y para que mole tiene que jugarlo con siete expansiones ha sacado Cubitos que más basuras cósmicas tiene no me compró el Praga no me compró el Praga pero me compró todos los juegos de un autor que no me gusta pero es que no lo soy yo estoy esperando estoy esperando un Kickstarter del que no espero nada no espero nada pero hace un año que te lo compraste es que estás no, no porque me he comprado otro y no me ha gustado ni un puto juego pero de Vladimir Suchi critico vete a la mierda el juego este el Wild Ascent tenía que haber venido en diciembre de 2019 o sea no te digo más hasta los cojones de ese y uno que sale mañana que le tengo mucha fe arriba es por si le quieres ah, el Ecos que le ha sacado Gen X también dice que está muy bien el Space Base pues sí, mola pero custom heroes ¿no os pasa que el editorial de Gen X os da miedito? nos queda miedito es que no sabes ni lo que saca llegas ahí y ves que te lleva el sello de Gen X y te da la leche y esto no sabes si es una franquicia no me convence nada ese editorial tío nada, nada y arriba pon este que este a la carta le va a interesar Mosaic de Glenn Drover de 2 a 6 jugadores de Civilizaciones sale mañana en Kickstarter y a la vez por Arrakis en castellano Civilizaciones yummy, yummy como pongas la foto en la que se ve las cartas tiene un puto pintón esto lo vi yo hermano y me puso morcillón esto tenía una pinta tío de puta madre bro now we are talking now we are talking mira esto tenía buena pinta tío tenía buena pinta mira las cartas de esa wonderful kingdom y son 300 veces mejor te dices tío si estas son chulísimas Berkley lo que está poniendo en la ribas está chulo tío son muy bonitas tiene un arte espectacular a mi me ha parecido muy chulo el tablero el tablero digamos que no para comprártelo no es para salir a la tienda a comprártelo directamente si el tablero me lo pone león y dale le tiro los billetes pero ese tablero no bueno quizás no es el tablero yo no me fío anterior son son vete a saber porque esto yo creo que todavía no es arte mucho de yo terminado ¿no? claro hombre no esto no claro digo yo que no es pero mola tío tiene muy buena pinta este me llama muchísimo mosaic o sea se va de hacer mosaicos como aquí de la casa de Hipólitus amarillo busca el módulo del TTS venga el maningo bueno esto es el club al campo hermano aquí te ahorramos la pasta la llamada del ahorro acabamos de ver cómo funciona la llamada del ahorro no me quiero gastar la pasta amarillo búscame el módulo llama llama al speaker para que me lo explique somos el equipo hacendado tú eres un comprador alfa pero estarás conmigo en que muchas veces pruebas un juego y es lo que puedes hacer solo necesitabas probarlo porque realmente luego tenerlo o no a ver me lo estás diciendo me lo que estás contando que me acabo de comer el tortuga 2199 y el crío en esta semana yo directamente comidones directamente pagados y comidos y ahora al wallapop y vete tú a saber cuando lo veas pues ¿sabes dónde no te pasa eso? en el club del ahorro hermano bien te lo explicas y te lo ahorras antes cierro el instituto que meterme en la llamada del ahorro ¿sabes? ahí ahí dígues si antes no me compro nada dígues un meme es un vídeo meme ahora que hace un zoom con Juan Roch otro bautizo otro bautizo del instituto Barton y que poco se valora en el próximo programa invitamos a Juan Roch hermano a valorar consejos de ahorro y economía claro al speaker el próximo programa es llamar al speaker y que nos explique cómo funciona el tema de la llamada de ahorro por dentro porque vamos pues al speaker nada mira que lo explica y así es que coge es un crack así le estás haciendo mucho daño a Bill Lúdica porque ya no juegan en vivo bueno Amarillo no ha jugado nunca en su vida en vivo pero Cartes sí ha jugado que hasta hace dos días estábamos todavía con un estado alarma de gracia que tú te lo saltes es una cosa que el salte es otra pero los que respetamos la ley nos tenemos que conformar con el T-Voto Simulator que yo juego en vivo ya te digo ayer me jugué un MDR en vivo con mi hijo pero bueno hicimos 18.500 trampas pero estuvo divertido ¿lo reventaste como el calvo? ¿lo reventaste a tu hijo? no, no es cooperativo es cooperativo pues lo que sí reventamos fue unos cuantos pacientes que se nos fueron palollos pero bueno bueno pero tenía la albacea tenía la albacea lúdico el trato controlado entonces ya estaba ya la colección estaba salvada ¿no? la colección estaba en buenas manos que pues estos albaceas se van a ir a dormir que gracias por estar ahí gracias por escucharnos un saludo de David Arribas recordar que ya podéis pillar las tazas en la tienda mañana voy bien viendo los correos y los que queráis claro y que pues hay un formulario que pondré en el post tanto en el grupo de Telegram como en todas partes de que sorteamos este incómodos invitados y una cosa hemos hecho una especie de micro blog los de la muchachada flipada donde vamos colocando nuestras colgadas en Telegram ¿sabéis? o sea en t.me barra bisbélica podéis es un canal donde se puede comentar los posts que vamos poniendo y vamos poniendo cosas pues que tienen que ver con el mundo de los wargings estamos preparando uno para Bisludica porque ha tenido muy buena acogida está funcionando muy bien y es que tenemos muchas cosas que colgamos en Twitter y demás pero al final se acaban perdiendo entonces pues que eso sirva como una especie de micro blog o repositorio de gilipolleces pues también está bien y de nuestras confesiones así que un saludo de Aviz Arribas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa ala ir despidiendo de arriba abajo bueno pues chicos danke Shen familia muchas gracias por estar aquí me encanta que los lunes nos quedemos casi 200 personas no sé ni los que habremos ido hoy pero a hacer un poco el tonto en el chat y grabar esto y la verdad que se agradece mucho y nada pues te alegran un poco la semanita muchas gracias y sin vosotros no no se podría hacer esta cosa así es que nada muchas gracias chicos pues nada Carlos se despide muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia presencia y compañerismo y los comentarios sois muy grandes como siempre y nada pues gracias a mis compañeros que cada día les odio un poquito más pero bueno ya les he cogido cariño y que le voy a hacer aquí seguiremos mozuelos síganme para más consejos de cómo ahorrar cómo ahorrar dos juegos de mesa bueno venga chavalitos hoy es tarde así que venga vamos a mandar a Klinito a contar pajaritos carta corta oveja que yo me quedo contando puntos así que venga nos vemos en la siguiente y hasta la próxima chavalos chavalos